¡Hola gente! ¿Cómo va? ¡Feliz Día del Trabajo! ¡Es el primero de mayo! ¡I can't believe! ¡Que ya es el primero de mayo! ¡Papi, mami! ¡Mamito, mamita, vengan! ¡Atravesala, atravesala Juan Cruz! ¡Vaya que yo me meto en tu casa, así que vamos a venderte en esta cara! ¡Usted que va a... hoy muy fuerte! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Este es el feriado incorrecto! ¡Primero de mayo, Día del Trabajador! ¡All inclusive! ¡En el cubo más quinto de América! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vaya Casanova! ¡Va a ser una afrodita que nunca! ¡Es la one! ¡Susco! ¡Con cáncer! ¡Vaya que ven! 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 ¡Qué buena! ¡Vaya que ven! ¡Miren esa foto! ¡Tengo 104 años! ¡101 años! ¡Las tres viejas de Kodorowsky en el vegadero! ¡Mirá! ¡Ahí estoy en Priscila! ¡Priscila, cuántas cosas! ¡Yo soy la gran trabajadora argentina! A mí el único día que me llaman mi hija para felicitarme es hoy. No, se olvida. ¡Ah! No, no, se olvida, se olvida. Primero de mayo, primero de mayo, soy como el homenaje al trabajador. Porque no paramos de trabajar. Mirá, estamos trabajando un primero de mayo. Y acá en América Sánchez... Somos como los japoneses que en los días de ocio o de huelga trabajan. Así es. Así que me encanta trabajar. Bueno, gente, bienvenidos a todos. Cámara, piso. Tercián, ¿cómo anda? Está caído estos días, ¿no? ¿Qué pasó ayer, Tercián? ¿Tiene resaca usted? ¡Upa! Está raro, Tercián. ¿Cómo va, ya hay nada? ¡Pero, pero, pero! ¡Felicita, pero no va! ¡Ay, qué divina! ¿No ahora estás con ese pelo? ¡Ah, Oscar Colombo! ¡Ay, divina, divina, divina! Ya estás mejorada de la cadera, ¿no? Sí, estoy bárbara. ¡Ay, qué divina! ¡Lo bien que estoy! ¿Y ahora estás usando? ¡No, no, no! ¡Estoy tranquila, estoy bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Papito vino con pastoncito, con coso, pero lo dejó para hacer la pasarela! ¡Todavía no puede! ¡Necesito una rehabilitación! Se te pasó el cagazo todo. No abusé, no abusé, no abusé. Se amó la fiesta. Rebota la cadera. Mirá, mirá, mirá. Quiere hacer ritmo desde ahí. Todavía no puede, todavía no puede, pero esperá que se rehabilite. No abusé la cadera nueva todavía. Bueno, gente de mi vida, ¿cómo le va, Sherman? ¿Usted todo bien? Hola, Moria. ¿Bien? Ay, qué serio. Ah, porque cortó como un poco el hola, Moria. Perfecto, Moria. ¿Todo bien, de verdad? Bueno, me fascina, me fascina, Sherman. Tucho, ¿cómo estás, querido? ¿Eso qué? Escúchame, ¿eso qué es? Es resaca, es feriado, es una onda que, papi, que eso me hace acordar al de los... No, me hace acordar al de los Simpsons, ¿no? Eso es un maradonesco. Maradonesco, un homero, mezclado con qué. Es una cosa rara que tiene este leproso. Bueno, gente, paso a una música, por favor. Yo amo pasarela. Sexy, madre mía. Bueno, la cara, como siempre, la chica, solo verte y la chica nos da, Moria. Es que esto no da, Moria. El pelo con nosotros, Miguel Romano. Besito para Miguel, que lo amo, que la semana pasada fue el cumpleaños. Lo llamé un día más tarde. La imagen total es Capri. Esta camisa, muy así como colado, divina, que la amo. Es de High Fly. Esto, todo lo de abajo es de Morin Dinar. Mi amiga, divina, no es divina esta falda. Mira, y las botas leggings, o sea, esta especie de bota media, miren. Muy bueno. Son, mirá, una media como una especie de bota media. ¿No es brutal? No. Más arriba. Mirá. Sí. Ya está, son re cómodas. Sí, me las tengo que tirar de acá. Ahí está, mirá. Mirá. Pasaporte, obvio, pasaporte. ¿De dónde será? Bueno, ¿y los aros qué? Las Juana Aznais, las Juana Aznais, dicho todo esto, amores de mi vida. Pasamos con los informes. La gente cuando dice que no se da cuenta. ¿Qué? Caso de la SU. ¿Qué pasó? Teló, Susu, Teló, Susu. Cuando dice que la pescan o algo. ¡Al soporro! Voy a ser un poco legranesca. ¿Es adrede o es no adrede? ¿Ustedes qué creen? Que cuando se te escapan algunas cositas, porque ponés mal el dedito. Ay, no me di cuenta. No me di cuenta. ¿Qué pasó? Bueno, hasta hay tanto que algunas veces ponemos mal el dedito. Mandé una cosa que no quería mandar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con la SU y sus pifiadas, sus anescas? Así que, por favor, papito, abrí. Salgan de la cama. Mamito, mamita, vayan. No, trabajan. Los viajes, disfruten. Quieranse, priorísense, elíjanse. Pirámide de vaselina. Todo lo que esto tiene que salir. No dejen nada adentro, porque después se convierte en bilis maltragada y no te puede explicar todos los problemas que te traen. Todo viene. Papi, si hacen algo esta noche o esta tarde, cualquier cosa que hagan, hagan mi caso a mí, experimenten otra cosa. No sé, quieres experimentar, como dicen los brasileños, te vas, salís de la cama. Muy bien, muy bien. No sé, quieres experimentar. Entonces, te metes en un vestidor, en el placar, en el baño, en el baño, en el baño. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí ya está, ya está, cámara, agarrame el pase que no es pase, porque comenzamos, me meto en tu casa, estiro la patita, atravieso la pantalla, me meto en tu casa, mirá donde te dejo. ¡Cuidado! ¡Eh, no! ¡Hasta ahí! Un CM para Susana. En las últimas horas, terminó de quedar demostrado científicamente que la tecnología no se lleva muy bien con la ballena y diva Susana Jiménez. ¿Qué es esto? El nivel del mamarracho. No, no es querido, no, no es querido, no. Salió segundo con Mirta, con 15 puntos. Y yo tenía 41. La ballena y diva, ¿necesita un community manager o alguien que le enseñe a usar el celular? El primero de mayo no lo vamos a hacer trabajar al locutor, no pregunto ni la hora, ni la temperatura, ni nada, lo dejo descansar un rato más, ya que abrimos nosotros, la caderita de donde está bien, se abre el debate, se abre la ballena. Muy bien, amores de mi vida, a ver, ¿qué opinan? ¿Quién abre el debate? Señora Rucci, ¿usted quiere abrir el debate? No, como claro que sí, me parece que Susana es el personaje típico de que hace de naif, de que, ay, no sé qué pasa, pero lo digo y sabe lo que tiene tanto taco gastado en el escenario, tanta trayectoria que sabe en este medio que vos decís algo, o mandás algo y más... ¿Vos creés que sabe usar las redes sociales? Porque me da la sensación de que no sabe bien usar las redes sociales. Pero sí sabe que vos subiendo algo va a tener, sobre todo ella, una trascendencia mundial. Pero quizás estaba en el vivo y no sabía, entonces el comentario quizás... Pero sabe que está en el vivo, lo puso ella, el dedito puso acá, vivo. Para mí se equivocó cuando sacó la foto de ella así, sin maquillaje, tirada a la cama, ahí eso lo hizo realmente sin querer. No, eso lo hizo sin querer. Pero también estamos en una movida natural, ¿eh? Chicas, foto de Vio, maquillaje, tío, con boletal. Por eso, cuando termina de hablar, cuando empieza a hablar de Tinelli en un vivo y dice, encima lo compara al rating de Tinelli con el rating de ella y todo, es obvio que lo hizo a propósito. Sí, que la gente no lo quiere, que estamos hablando de la misma mujer que dijo dinosaurios vivos. O sea, ¿estamos hablando de la misma persona? A veces está bueno pasar por ingenuo. Bueno, yo hablo alto, hablo muy alto. Dale, dale. A veces está bueno pasar por ingenuo. Por ahí querés decir algo y lo decís, ay, en forma de simulación. ¡Uy, se me jacó! De eso vos sabés. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Escuchaste vos! De eso vos sabés. Poneme la S al final. No, pero bueno, lo que pasa es que... Sonas más vivas que el hambre. Pero, por supuesto. Hasta a ti todo le ha dado muy buen resultado. Sí, todo. Ella desde que hizo Las mariposas son libres, adoptó ese personaje, el personaje de las mariposas, es el que ya hace en la vida. Nunca vi, nunca vi. ¿De qué se trata? De la otra persona. De la otra persona. De la otra persona. De la otra persona. Es una inquieta. Sí, es viva, pero Norita, ¿cómo te llevas vos con las redes? Vos manejás Instagram, haces vivos... No, pero yo ni lo hago. Por eso. Bueno, yo creo que ellas quieren meterse, pero no es tan fácil. No, qué difícil. Mira, yo te voy a un ejemplo. Yo me traté de meter en Snapchat. Nunca lo entendí. No sé, nunca me llevé bien con Snapchat. Es para más chiquitos que nosotros. No lo entendí. No, pero vos sí. Entonces no lo usé nunca más. ¿Y TikTok? ¿Me lo hiciste? ¿Qué es TikTok? Sí, me he mandado mataná. Yo también. Me he mandado mataná. Elenita, Dante. Ay, me quedo, estuvimos hablando de fórmulas químicas. Perdón. Los nietos de Mo me enseñaron a usar TikTok. Ah, sí, sí. Y son videos. Pero, mi amor, para usar TikTok. No te tienes que enseñar uno en esto. No te tienes que hacer un maravillito y hacer la mímica. No, no. Ellos me hacen ya sabiendo la tecnología. Yo aprendí porque me enseñaron chicos. Pero más allá de eso, el otro día, las pillaron chicos. Pero el otro día me pasó... ¿Qué chicos? Niñas. Niñas, mujeres. ¿Niñas, mujeres que vos las tendrías más cortitas? No. El otro día me pasó con Fabián, probando algo con Fabi y lo dejé de seguir. Y se armó un lío. Mis fans decían, ¿pero qué te separaste? Y no fue a propósito. Y yo entiendo de redes sociales porque las manejo, pero me equivoqué. Entonces también puede ser que la otra persona también se... Esa foto chicos, no creo que haya sido. No, esa fue sin querer, no. ¿Y por qué no la borró? Pues bueno, y no sabe. ¿Por qué no sabe? Capaz que no sabía ni lo que le había subido. Puede ser que no te haya dado cuenta. Puede llegar toda la notificación a esa lista. Pero a lo mejor dejó el teléfono y se durmió. No quiero que te equivoques alguna vez, Ruchi. No, yo creo que para hacerte la inocente igual hay una edad. Pasada esa edad, te da gaga. No, 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 hay una edad determinada. Pasando una edad determinada, el hacerte demasiado el inocente, te da como un gagaísmo. A ella le sigue dando resultados. Más vale, le sigue dando resultados o no te va a dar el gusto. A ver, vos sos contemporánea, digamos. ¿Vos harías lo que hizo Susana? ¿Vos se te pasarían esas cosas? Sí. Igual ya te lo dice en la cara. No, 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 yo no me da nada. No se le pasa nada. ¿Qué se le pasa? No, 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 y además no, no, o sea, uso el Twitter, uso el Twitter, el Twitter, gorda. Uso el Twitter como creación literaria, nunca le digo ni lo bueno ni lo malo. Instagram me lo maneja Maxi, así que veo que tengo casi como una esposa publicitaria, como un palo de seguidores o más. Un montón de seguidores. Y tres palos o casi tres palos en Twitter, gorda, eso me encanta. ¿Por qué no soy gorda? No sé por qué digo gorda, pero lo que te quiero decir es que... Me encantaría que sirva solamente para hablar por teléfono y por WhatsApp, ni siquiera hablar. El WhatsApp, el teléfono, si no te podés comunicar bien, porque el WhatsApp telefónico, sabemos que como es gratis, nunca podés. O sea, decís aló, aló, obvio. Estás en otro lugar a diez mil hombres, el hombre lo escucha acá, acá se te corta, tenés que hablar por... Si te llaman de afuera, no, viste que se corta. Bueno, pero perfecto, yo escuché ayer perfecto, me llamaron de Berlín y se escuchaba mejor que acá. Pero acá tenés igual que acá. No, pero te quiero decir, no uso, no me manejo por redes sociales porque me aburren, porque no sé quiénes son. Las respeto, me encanta tener como tres palos de seguidores, no sé si dicen bueno o malo, no lo sé. Pero me parece que hablar de esto en Susana es como cuando hablamos de muchas chicas que se photoshopean en exceso. Y en algún punto es como que no saben usar la red o la usan pero se hacen las que no saben. Escúchame, y a vos lo que te hizo tu hermana el otro día que vendió, que hizo por el palo de seguidores y regaló toda su ropa que le agarran esos tatácticos de rey mago de mamá no es el que pareció bien o malo. No te regaló nada. Le dije, Vicky, me vas a regalar algo lindo porque tiene cosas de Nueva York que nunca usó ella. Y decidió agarrar todo a su armario, el que tenía en casa y el de ella, y regalar todo para festejar el millón de seguidores. Está buenísimo, todo lo que cada uno decida está bárbaro. Pero bueno, me hubiese dado un regalito, aunque sea, dale. ¿Pero estás peleada con tu hermana? No, 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 ahora por el armario sí. Ah, igual me parece espectacular en un momento en el que está todo tan caro, tan difícil la situación del país que la gente no se puede comprar esas prendas. Pobrecita, pero miren qué seo esto lo que le pasó, porque ella con toda la buena voluntad fue a regalar a la gente toda su ropa y todo su armario, todo, todo, todo. ¿Y le robaron los bolsos? ¿A dónde? ¿La puerta? Le robaron a una plaza, me parece. ¿Pero fue ella personalmente? No entiendo, ¿fue ella con los bolsos? Fue ella, con un montón de bolsos, que era su vestidor, su solar. Eso fue como una especie de ensalada en la plaza. Sí, pero no era ensalada. No, yo sé, mi amor, era ensalada lo que costaba. No, no, me parece que siempre la acompañó un montón de gente, pero llegó con un montón de bolsos y los bolsos más grandes no los encontró nunca más. Lo agarra esa taqueta de papá. Pero vi que es así. Se lo regalaron. Un día vino acá y yo le decía, qué linda eso que tenés arriba. Y sé, ¿qué hizo, no? Ya tenía el coche esperándolo a hacer los sancos y se fue y se metió en el coche en Corpiño. Sí, fue un buen año. Bueno, decía que es un coche que ya la conocía, el chofer, que la venía a buscar porque nunca pude creer. Se sacan, las griegas son así. Pero además ella es así, porque es peligroso salir con la... No lo pensó tampoco. En este momento, como están las cosas, con un montón de bolsos... Es su forma de especiar y está buenísima. Pero a mí me gusta. Hay gente que por supuesto que de toda forma le va a criticar porque siempre te van a decir lo mismo. Con la gente que se pone hambre, ¿quién se va a poner un zapato de 40 cosas en la mesa? Bueno, no importa, pero es algo que le surge a ella. Es una buena actitud de esa. Es una actitud de absoluta generosidad. La gente que juega de pronto como a las cenicientas, como un sueño. Y por ejemplo, los que se mandan cosas que generalmente empiezan a existir nuevamente o a aparecer por las redes sociales cuando o largan veneno, o largan algo contra otro, o largan una cosa interesante que no es ni veneno ni contra otro. Si soy, mira, existe, lo acabo de descubrir. ¿Es consciente que los reinstala en algún lugar esa gente olvidada una red social? Seguramente. Hoy en nuestra edad tuvimos que aprender a usar las redes. Los nenes realmente... ¿Se la cuidan o se dirán? No, 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 a toda nuestra... Nosotros somos una generación... Pero vienen re capaces los chicos al tocar. Ya nacen y las tiene Salvadorcito, bebé. Tiene cuatro meses. Y mira... Salvadorcito. No, mira la televisión. Dale, me levanto y me voy. Cuatro meses. No, las veces. Mira la TV. No, ni viste cómo cambian. Ven todo, ven los videos con el dedo. Todo, todo, todo. A mí me hace mucha gracia con el dedo. Pero ven a los padres. Porque nosotros no nos criábamos viendo a padres haciendo así. Nos miraban a los ojos. Yo el otro día estaba en una plaza, llevando al perro, y veía a un papá que estaba con el teléfono así, y el nenito al lado tipo... Dame el celular. Ah, no, tratando de hablar con el padre, jugándose, tiró de un árbol. Mirá, mirá, mirá. Y el padre no lo miró, entonces ese nenito, ¿qué va a pasar? Ese nenito hace lo mismo que el padre o la madre. Claro. O sea, hay una cosa de... Ellos hacen lo que ven. Claro. Hay conexión. Hay una disconexión. Sí, en el mundo de las conexiones... Pero es que los chicos nacen superiores mentalmente. No, yo creo que los superiores eran nosotros. Nosotros teníamos que una latita y jugar con la latita. Lo de ahora es como que vas... Mirá, yo hace años, cuando empecé a ir a Estados Unidos, que sería antes de los 70, si se descomponía una máquina... Vos estabas viendo la cola. Se rompía una máquina de las vendedoras, que las tienden con esas uñas impresionantes, ¿viste cómo se make-capean y todo? Que fue ese modelo. Nadie hacía una cuentita, había otra máquina de sumar. Inmediatamente se deja. Se deja. Incluso si le dabas 100 dólares para un peaje que recién cambiabas y no podías cambiar, te miraban los... ¿Viste que ese es el mundo de las tarjetas? No pueden creer que le den 100 dólares. O sea, es todo otro mundo. No manejan las cosas que manejamos nosotros. Es verdad. ¿Por qué vine a esto yo? Es toda tarjeta de... Porque no... Mirá, si empezamos a... Estábamos hablando de que los chicos no tienen la atención de los padres que teníamos nosotros. Ah, que nosotros... Por eso, que incluso, bueno, en países como eso, que está el tiempo es dinero y todo eso, también está mucha máquina. Pero Japón, se descomponen las computadoras, se vuelven locos. Claro. Y se descompaginan los trenes. Ahora, ¿nunca fueron a un bar o a un restaurante y vieron una pareja? O sea, dos personas comiendo, que no se están mirando, que no hablan, están los dos cada uno así, tirado, así. Para mí la gente de antes, antes se veía a las parejas hablar con... Claro. No, pero también antes se veía al mismo restaurante, la misma situación, sin celulares, y uno mirando para allá y el otro mirando para allá. Y horrible. Horrible. Sí, también. Si no hay conexión, no hay conexión. Nosotros tenemos la regla de dejar en el auto... Bueno, no lo voy a decir esto. ¿Qué dejaste en el auto? Lo voy a dejar en casa al teléfono. Quedó claro, Sofía. ¿Dónde está tu auto, Sofía? Bueno, chicas, lo que quiero decir, que no sé si esto mata romantismo o mata todo, pero en la época de las comunicaciones, como nunca, que cada vez se sienta que la gente se siente más sola, está incomunicada, algo querrá decir. Tampoco le vamos a echar toda la culpa al mundo a pantalla. Hay otro tipo de entretención, otro tipo de llegada, otro tipo de comunicación. Tal vez no les interese más comunicarse mirando a los ojos. ¿Qué sé yo traigo? O volverá. O volverá. Como volvieron los miriñáques, perdón. ¿Viste? Yo decía, un día van a volver los miriñáques y volvieron los miriñáques, tipo María Estuardo, y las cantes, cosas de tú. Bueno, pero mirá lo que es Blackberry, el teléfono, es porque es esposado, Blackberry son las esposas de los pies. Los negros. Claro, como las cosas del esclavismo. Mirá como directamente llama eso, vos vas a ser preso del teléfono, preso de la tecnología. Bueno, ¿y por qué se llama Redes? Porque te atrapan. Han dicho toda esta pavada filosófica del nuevo siglo XXI. Bueno, tengo ya sentado a un caballero que se ha venido con un sombrerito. Que me da como, me da como un pancero. Cubano, para mí. Mira el cubo. Ah, sí, no, me da, me da, no me da tanto Michael, me da, voy a llevar esto porque yo tengo que llevar todo. Te da cubano. Después me llevas tercián, porque si no es mucha cosa. ¿Te da qué? Cubano. Cubanito, cubanito. Bueno, él está, hola, Rubén Orlando, yo lo llevé al teatro porque un día quiero trabajar con vos. Bueno, mi amor, vení. No sé cómo se las arregló, estaba en el teatro conmigo. Saludaba conmigo, después se armó un quilombo bárbaro porque saludaba al lado mío. Dice, ¿cómo vas a saludar a Rubén Orlando al lado tuyo y las bebés que tenés nos saludaban al lado mío? Una cuestión de celos. Bienvenido, mi amor. Este hombre sí que tiene historia, sentate, por favor. ¿Cómo estás, Moria? Yo muy bien, ¿y tú, Rubén? Bárbaro. Bárbaro. De 10. Personas resilientes, si las hay, sentado en el sillón de la resiliencia, que significa, ¿qué es la resiliencia? Volvemos a decir, te caes en un pozo ciego, o sea, lleno de mert, y salís con aroma a rosas. Podés superar la adversidad, seguís creciendo la vida. Te han pasado muchas cosas. Amo la vida, amo la vida. Amo la vida. Se nota, mi amor. Y a las mujeres. A las mujeres. ¿Cuántas mujeres has tenido? Y cuatro hijos que tengo. ¿Tenés cuatro hijos ya? ¿De qué edad es? Es una, justamente recién le decían al productor, de 42, de 38, de 35, y una de 24, que se recibió de economista, la brasilera. La llevé a los tres años a Brasil, en Río, en Janeiro, con una mujer brasilera, y... Ay, ay, se te vio toda la pelada. Creo que la conociste, esa tuca. Me muero, vení que te presento, vení que te presento, se te vio la pelada, quiero que te veas que sos un asistente mío. Vení acá, vení acá. Vení acá, lo presento a Tarsian, un asistente que vino a traerme el zapato porque se hace la pelada esa, porque la gente va a pensar que estás haciendo mi cosa también, mi amor. Bueno, contame, el sillón de la resiliencia. ¿Cómo estás en este momento? ¿Seguís trabajando con tu peluquería en la villa? ¿Cómo estás? Hoy se terminó. En la villa ya es... Es más, le puse casa central. Casa central a la villa. En la villa de la parte... La villa 31, ¿no? En la villa 31, y aparte de peluquería... Ahora que está, perdón, que está urbanizada, ¿te sirve más para el... antes se cortaba el agua, se cortaba la luz... Realmente está mucho mejor. Mucho mejor en todos los sentidos. De protección también, hay mucha más seguridad. Está mucho mejor. Está mejor. Está mucho mejor. La gente está más contenta porque justamente lo que vos decís, no se corta... Sí, tiene más... El agua, la luz... Está urbanizado, tiene otro tipo de protección. Y aparte habría en Urquiza, en Constitución... Y ya no tenés un Jordano en frente. ¿Eh? Ya no tenés un Jordano. No, pero bueno... Si te pasó con Jordano, lo culpas, le sigues culpando de todos tus males. Te hizo mucha trazada. Es una mistura, mira, es una mistura como se habla en portugués. ¿Mistura? Una mistura, una mezcla de cosas. Es una mezcla. Siempre la culpa principal la tiene uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Por confiar. ¿Por qué sentiste vos? Por confiar en los demás. Sí, seguro. En gente que vos te querían que eran tus amigos, los que estaban al lado tuyo cuando yo ganaba mucha plata. Ganabas mucha plata y siempre... Cuando una persona es un número uno, es un número uno siempre. Si no, no estarías sentado acá. ¿Ganaste mucha plata? Porque me hice con números uno. Me hice con Miguel Romano. A los 13 años trabajaba con él. A un tipo que yo lo adoro. Adivino, Miguel lo amamos. A Miguel lo adoro, a él, a Mercedes, a Paola, a su hija. Sí, divino. Con Andrea después, que es el tío de Pino, de Leo y de Lina. Sí, Andrea, el famoso estilista. Andrea Paparella, el estilista. Así que me hice con dos tipos maravillosos como persona. En esa cosa que tiene el hombre que trabaja en cabezas femeninas, ¿qué sentías? Que al tocarle la cabeza a una mujer también la tocabas de adentro, o sea, eran un poco, recepcionabas lo que ellas necesitaban, te contaban cosas. ¿Enamoraste a una mujer en la peluquería? De muchas. ¿Huchas la enamoraste? Sí, de muchas. De enamor, qué sé yo. Claro, pero que te la levantabas. ¿Cómo hacías? No, sí, pasaba, pero no. Pero yo me dejaba laburar, ¿eh? En primer lugar me dejaba laburar porque, primero, yo amé esta profesión por mi vieja. Que tenía una peluquería que yo la conté mil veces en un pueblo que las ponía el sol. Ahí sí no teníamos energía. Entonces a mi mamá le ponía los ruleros, las ni llaves, las ponía el sol. O se iban a la casa y volvían a la noche o al otro día en función del tiempo de las clientas y del tiempo de la naturaleza. Y si había humedad y lluvia. Pero no teníamos energía. ¿Y hacían los ruleros con cerveza? Con cerveza. Sí, sí, sí. ¿Lo saben ustedes? Ya saldría medio en pedo. Sí, mi amor. Qué bueno. Se mojaban los... Cerveza y los trapitos. ¿Cómo se hacen? Se marcaba bien esa cerveza, era el fijador. Ah, el fijador, el guardia el price of the price of the price. Y las mujeres de antes también. Y el alisado se hacía con harina y líquido de permanente. Se mezclaba, pero no se podían hacer en cabellos teñidos. Este alisado que traje yo... ¿Harina? ¿Harina antes? Este que tiene formol es buenísimo por eso. Es otro kit de Brasil. Brasil tiene una comética impresionante por los mulatones y como platos. Ya en sus pelos. Lo traje en el 2005. Y eso yo me lo dio eso. Edison Freitas, que es el peluquero de Yuya allá, me dio la fórmula y yo la traje acá. Me hicieron unos quilombos en ese momento. Allanamiento en el solar de la abadía. No me digas. Me despertaron un día... ¿Sabes que un primo mío, un primo mío, hijo de una prima mía, sea un primo segundo, atendía a tu negocio del solar? ¿El solar? Sí. Bueno. Ah, sí. Faga. Sí, 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 sí. Esperá. Lucio. Lucio, Lucio. Bueno, Lucio éramos socios. Con Lucio... ¿Te cago? Y más, es que el padre fue médico de Lucio. Sí, sí, te cago. Bueno, con Lucio... No, veía que te cagó mi primo. ¿Eh? ¿Te cago? No, porque yo hace mil años que lo veo, lo veo de chiquita, lo veía de chiquita y es muy bonos y divino. Y ahora te hizo una rara. ¿Sí? Lucio. ¿A mí? Sí. No. No, no, son comportamientos... Ahora me acabo de acordar, porque dijiste, ¿sabes la lavadía que te la allanaron por el formol y todo? No, no, me la allanaron por el alisado ese que traje yo, porque no existía en el país. Y eso, viste, cuando algo es muy bueno, pero hay muchas cosas que son tóxicas en peluquería, que porque las traen una multinacional, ponenle un ejemplo. Sí. La decoloración es tóxica. Sí. El líquido permanente es tóxico. El amoníaco. El spray. ¿Y el amoníaco no se usa para dormirte? El spray, cuando yo trabajaba con Andrea y con Miguel Romano, a veces entraban mil personas, mil personas. ¿Vos sabés cómo yo me iba con los pulmones? El spray se ponía mucho, porque aparte si le duraba un día menos el peinado en la semana a las clientas, era malo. O se venían a retocar. La bola toca. Y escúchame, se iban a entrar mil personas, mil personas. Sí, sí, mira, un día estábamos en Roma con Andrea, justamente, fuimos a comer con unos tanos, el lucero y decirle, Rubén, ¿cuánta gente entra en mi salón un día viernes a sábado? ¿Entran de novecientas a mil personas? ¡Qué maravilla! Escúchame una cosa, explícame que me encanta eso, cómo hacíamos antes para plancharnos el pelo. Yo si había, yo tengo el pelo medio ondulado, este sería mi pelo así, pero quería tenerlo lacio, 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 entonces mi mamá me ponía en él, así, en la plancha. Yo también en la plancha. Me ponía papel, papel, madera, y arriba una plancha medio suave. Con papel, madera y la plancha. Y después, sobre eso, me lo hacía a la toque, y después me lo soltaba y si había humedad, detestaba. A mí también igual. ¿Qué quilombo con eso? ¿Cómo se como el alisado con harina? ¿Harina con qué? Con líquido permanente, así como el líquido permanente. En tondula. En tondula, este es la terro de glacia, si vos lo acompañás, ponele con harina. Y las mujeres de antes que se hacían esos como rulos así, con unos palitos, y que hacían unas cosas. Mis tías, mi madre, vivían haciéndose cosas, poniéndose cosas para tener la cara blanca, porque allá, antes, cuando más blanco eras, más como de mejor cuna, porque la gente tostada o de color más oscuro, era la que trabajaba en el campo, eran como... Totalmente. Siempre se consideró, a partir de Brigitte Bardot y después de ahí empieza, en los 40 y algo, 50, empieza el bronceado en el mundo, creo. Ha ido cambiando mucho el tema, pero todo vuelve. Ya. Todo vuelve. Todo vuelve. Bueno, a propósito de tu romance, que tuviste romances bien bravos, ¿qué pasó con Le Mercier? Vamos a recordar esta historia, Cristina Le Mercier. Estaba de novia con el Turco, ¿no? Bueno, yo lo conté, ya fue una... Bueno, pero se cuenta de vuelta, mi amor. ...el principio, de fin, de lo mío, ¿no? En lo económico y en lo comercial, en todo. No, porque yo tenía... Entonces, pasamos de un traslado, de Jordano al Turco, que le quitaste la mujer. ¿Qué pasó que le quitaste la mujer? No es que le quité la mujer, tampoco era la mujer de él. Tuve el gol. Era, salía con él y salía conmigo. Doble, doble vida. Bueno, ahora se usa, ¿no? Más vale, un poliamor. Hace mucho que se usa. Sí, se hace mucho que se usa. Ahora está blanqueado. Bueno, y él... Pero, pero te digo, no, sí, ahí vino, vino... Tú de Bacler. Así que me vinieron a hablar, ya me vinieron dos personas a decirme que me alejara de Cristina. Y, bueno, lo hablé con ella y no, 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 ya quedamos que no, que no íbamos a dejar. ¿Ella es la que después se pegó un tiro? No, bueno, no sé si se pegó un tiro. No, no, eso no quedó claro. ¿Y cómo es la historia? No, eso no quedó claro. No, ella siempre andaba con armas. Siempre tenía ella un revólver, iban en el auto y tenían su revólver. Ella vivía en Villa, cerca de San Miguel, Bellavista. Bellavista. Y yo justo vivía en Pilar, en el Highland. Era la mujer de uno de los Ortega, ¿no? ¿Cómo? Era la mujer de uno de los Ortega, ¿no? ¿Ella? Sí, del hermano de Palito, ¿no? Con el hermano de Palito, pero estaban separados. No, bueno, pero había sido la mujer de uno de los Ortega. Sí, 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 vivían juntos. ¿Quién clave? Pero con él era una muy buena relación tenía yo, venía a mi casa a buscarla, a veces a Jaila. ¿Cómo, cómo, dónde la conociste a la señora Le Marciere? En la peruquería. En la peruquería. ¿La atendiste vos o un empleado? ¿Eh? ¿La atendiste vos o un empleado? Realmente es la primera vez, no me acuerdo. Sí me acuerdo que un día me llamó como a las tres de la mañana. ¿Ella? Sí, tenía unas extensiones. A las tres de la mañana esa época no había sido... Se había lavado la cabeza y se había quedado... A las tres de la mañana. Perdón, en esa época había celulares, no. En esa época no, teléfono, no sé. ¿Teléfono, dónde te llamó a las tres de la mañana? A mi casa, a mi casa. A las tres de la mañana, ¿qué horario? Si le podía resolver el tema del cabello, porque la grababa a la mañana. Ella estaba en Canal 7 haciendo el programa. Si le podía resolver el tema y me vine de Highland a resolver, porque tenía un bollo en la cabeza. ¿Viste las extensiones? Sí, 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 sí. Y vos la lavás mal. Bueno, tenía un desastre. Y estaba desesperada. Mirá vos. Y vine... Pero bueno, pero no, no. ¿Qué le hiciste ahí? Le hiciste la cabeza y le hiciste el bocho, ¿eh? No solamente le hiciste a las tres de la mañana, ¿qué pasó? Porque le lavaste la cabeza y después se la secaste. Y después ella te lavó la cabeza a vos. No, como se dice. ¿Eh? Félix, vas. No, bueno, no. Pero tuvimos una muy buena relación con una mujer. Realmente, yo la quise mucho. Vos la quisiste, tuvieron un buen romance. Sí, sí, la quise mucho. Y ella estaba asustada de que el trágico final de la Le Marcière mirá en cara. Yo no sé si en esa época había celulares ya, sí. ¿Y extensiones? No, 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 no había celulares. No, no, era llamado a mi casa. No había, no había, no sé qué año es. Pero yo tenía... 92, 93. Y que entonces tenía un pelo de plástico para que se haga quilombo en la cabeza. O te llamó muerta de calentura, o te llamaron peluquero antes de la mañana. No, mi amor, de verdad, de verdad que tenía un bollo en la cabeza, todo con nudos, se había lavado mal. Y tenía que grabar a primera hora de la mañana el programa. ¿Vos sabés que yo conozco gente que para no lavarse se pone talco? Ay, qué roño. Sí, sí. No, mi amor, la he visto en peluquerías y actrices, no voy a decir quién. Es para proteger el pelo, para no sacar el pelo natural. Es para proteger el pelo, para no sacar los... Pero me parece, me parece terrible eso. No, 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 para no lavar el pelo, Dios mío, la baranda, Dios mío. Escuchame una cosa, contame, quiero saber esta historia, aunque ya la has contado, de verdad que yo se me fue, pero no sabía esta cosa que te había llamado a las 3 de la mañana. Ahí empieza... No, pero fue una... Bueno, pero cierta seducción empieza ahí. Sí, sí, sí. Empezaron un poquito ahí. Ella brava, ¿no? No, bueno, somos todos. Lanzada. Nunca te demostró nada como para terminar con un final tan trágico, no tenías ninguna señal, ninguna risa. No, ni amenazas, ni nada de ningún lado. ¿Y por qué quedó como no claro su muerte? Bueno, todas las muertes así no quedan claras, ¿no? Generalmente cuando son místicas, son... Las muertes, se va a decir, no, la mató, la mató, no sé, fulano, la mataron a matar, porque son muchas las versiones. ¿No estaba sola? No, dice, ella no estaba sola en la casa, ¿no? No, no, estaba con el marido, con el ex marido, con el ex marido, con el ex marido, y no sé quién más, porque después, bueno, en toda la confusión, ¿qué querés que te diga? Estuvo varios días después en estado de coma, y después, la verdad, yo no escarbé más en la... hay una tía de ella que la tengo en Facebook, ya estaban hablando recién de... Sí, 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 ¿no trataste de escarbar más en su vida? No, 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 no. ¿Y te dolió que te hicieran separar? ¿Te vinieron como a apretar para que te separaran ella? No, me vinieron a apretar con... Él es presidente, el turco. Sí, que me alejara, que me alejara, y a los 7, 8 meses, me empezaron las inspecciones, pero mal, mal. Porque vos cuando dijeron que te alejaras, te acercaste más, no le diste ni bola. No es que me acerque más, era una convivencia, la estábamos pasando bien. La estaban pasando bien, pero después empezaste a pasar mal vos. Nos queríamos, qué sé yo, yo por lo menos de mi parte, la quería mucho, y pienso, yo no puedo decirte nunca, la otra persona, el porcentaje que puede sentir por uno, pero sentía que me quería. Ok, y no acabaste. Y ahí me empezaron a apretar, estaba Carlos Silvani en la DGI, y uno de los que me mandaron a apretar fue Cavallo. Cavallo. Cavallo, que yo siempre lo denuncié, y por eso cuando pasó lo que pasó, yo empecé a hablarlo en todos los medios, y un día Tuca, que vos la conocés a Tuca. Tuca, la brasilera. Bueno, con ella tengo la hija. Sí, me imaginé. ¿Ella no tenía una casa de ropa, Tuca? Tenía una casa de ropa, ahora vive en Miami. Vive en Miami, divina, simpaticísima. Sí, con la colorada también. Una amiga de Ferrarito también. Sí, de Ferrarito que hace demasiado contraje. Sipo, sipolitaquis, Steffi. Rubén, ¿cómo te va? ¿Por qué Graciel Alfano te llamó chanta, pedófilo, y qué tiene que ver la magia negra en todo esto? ¿Cómo? ¿Chanta, pedófilo? ¿Chanta y pedófilo? ¿Qué es que me dijo? Graciel Alfano dice, o dijo en su momento, que vos eras chanta, pedófilo, entre un montón de cosas más, y a partir de un momento en tu historia te mandaba cosas, caja, con magia negra y todo eso. Vos creo que lo podés contar mejor. Porque lo recibiste. Mirá, te diría una guarangada. Dilo, lido, lido, somos cinco veces. Cuando la tenía adentro no decía eso. ¿Eh? ¿Pero vos eras el amante de ella? Te lo digo. Ey, 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 ey. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque no me gusta. Porque la tenía adentro. ¿Eh? Porque cuando la tenía adentro no te lo decía. Claro. Ay, eso es muy feo. Es muy feo. No, ¿sabés lo que pasa? No es de caballero, es muy feo. No es mucho nada. Es muy feo. Yo no sé cuándo vos, eso yo nunca lo sentí. Qué espanto. ¿Eh? ¿Qué no sentiste, perdón? Que haya dicho eso, pedófilo. ¿Pero qué tiene que ver pedorro? Salió una declaración. Una cosa es decir pedorro y otra cosa es decir pedófilo. Sí, 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 salió una declaración. ¿Salió? ¿De dos y no le dijo? Sí. Sí, 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 acá está. Yo nunca lo sentí. Aparte, por mí pueden decir lo que quieran, yo sé lo que soy. Te muestro después la publicación. Son 40 años que estoy en el medio, si no más. La primera es que lo siento, mirá lo que te digo. Pero vos, ¿vos tuviste algún encono con ella para que te haga una especie de magia negra o diga semejante barbaridad? Porque dice que tiene la publicación, después te la mostrará. No, porque yo corté la relación. ¿A vos cortaste? Yo corté la relación porque yo me iba a China por un tiempo largo. Me fui ocho meses para las publicidades, con Puenzo. Bueno, Puenzo iba a venir, pero yo me quedé entre China, Japón y Hong Kong, que en ese momento no pertenecía a China. Eras como un playboy. ¿Eh? Eras como un playboy. No, estaba laburando. Bueno, pero igual mundanísimo. Hay que ser peluquero y andar a China, Japón y... Estabas haciendo las publicidades de ese famoso shampoo. Sí, del famoso shampoo. Bueno, tenías una vida gloriosa, por más que trabajaras, y trabajabas y conocías el mundo. La pasaba bárbaro. Y con vos me encontraba en muchos lugares, con vos con tus parejas. Sí, claro que sí. ¿Qué sé yo? Nos hemos encontrado en París, creo. Nos divertíamos mucho. Claro que sí. No, no, pero hoy no, qué sé yo, la pasaba bien. A mí me gusta vivir bien. A vos te gusta vivir bien y son como de ensabanar, son de ensabanar. Seguida te vas a la cama vos, te gusta el sexo. Y soy un escorpiano. ¿Y eso qué tiene que ver? Y el escorpiano es bastante... Es el calentón. No sé si calentón es la palabra. Te gusta la previa, te gusta seducción. Sí, me gusta, me gusta. Te gusta mimar a la mujer. Son como un geisho, o sea. Te vas a agradar a la mujer, o sea, hacés tus previas importantes. Me gusta. Te gusta. Y me gusta porque creo que es parte... ¿En qué consiste una previa para antes de ir a la VED, con Rubén Orlando, como para haber estado con tanta mujer? Y bellísima. No, en primer lugar, a todas mis mujeres las llevé a Grecia. ¿A Grecia? Ah, a Grecia. ¿Por qué? A ver el Partenón. Porque Grecia es el lugar que no me gusta a mí, que incluso... Ay, no, eres una griega. ¿Eh? Mira, a ver el Partenón, que puede llevar a vos también, a ver el Partenón. Bueno, míconos... Decime, ¿cómo se dice? A míconos... ¿Titelis na supo? ¿Seres la milicis elinica? ¿Eh? No, no, no. No entiende ni el... ¿Cómo se dice? Me parece que... Hablame en portugués, ¿no? Escúchame. Es que, en griego, ¿cómo se dice? ¿Cuánta mujer llevaste a la cama? ¿Cuánta mirada? ¡Eh! No, bueno, no. Decilo. Voces, querías... Piganesto, don Matiasu. Ah, no, mujeres llevas a la cama. ¿Cuánta mirada es esto? ¿Cuánta mirada es esto? ¿Eh? Chamachuca, chamachuca. La griega mujer. No, porque me encanta. Me encanta cuando cumplen años y cantan en griego. Amo, amo Grecia. No conozco Grecia, pero amo por estas mujeres de mi familia. ¿No conocés Grecia? No. Porra que te ceba, eh. No, pero divino. Ah, no. Ya, ya. Pero no, sé que es divino, amigo. Siempre veo fotos. Un lugar con más islas en el mundo. Es maravilloso. No, sí, Roda. Me conocí. Santorino, ¿no? Santorino. Me conocí. Me conocí con el burrito. Ay, eso te gusta. La llevabas a Grecia. Ese era tu lugar en el mundo. No, pero vos me decís... Ya te regió, eras un regato, viejo. Ah, no, no, no. Pero te conocés una mina. Otra la mina te tiene que hasta pagar el taxi y vos la llevabas a Grecia. En primera vez en eso en economía. Primero que nunca fui un agarrado con la plata. Muy bien. Adoro. Yo también... Adoro el hombre espléndido. Detesto alabado. Yo, yo, por ahí, qué sé yo. Me gusta ir a hoy, que no estoy como antes, me gusta ir a comer a un muy buen restaurante. Me gusta... La buena vida. Es un bombivante. Me gusta pasar bien. Y lo que le transmito, que estoy viendo acá las imágenes de la 31, lo que le transmito a la gente en las charlas, y charlas que viene el gobierno de la ciudad, que la reta me invitó a dar una charla, es enseñarle que la vida no termina la villa, que hay muchas cosas que hay para disfrutar. No, al contrario, a vos la vida empezó en la villa, de vuelta, porque te daba ganas de enseñar, pusiste como una academia, enseñaste, después vendiste tartas en Brasil, ¿no? Vendí manzanita de caramelada. Ay, qué rico. Porque... Bien argento es eso, ¿eh? ¿Eh? Bien argentino. ¿Vos sabés qué le quedó a todo el mundo eso? Porque la gente... No ser peluquero, parezco una de ustedes, un artista, ¿no? Sí, obvio. La gente como me reconoce... Venés creatividad. Es un artista. Y una de las cosas que me recuerda a la gente permanentemente es la manzanita. Quedó eso... ¿La manzanita con caramelo y el pochoclo? No, no, no. Sin pochoclo. Sin pochoclo. ¿Y cómo empezaste a hacer manzanita con caramelo? ¿Eh? ¿Por qué saliste a vender? ¿A la playa? No, primero en la favela. ¿En la favela? En la favela. ¿Y vos dónde vivías, cerca de la favela? Primero en San Pablo. ¿Puedo decir? 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 Entraba en siente nueva. ¿Viste? Una, dos por semana, tres. No es como las peluquerías conocidas que hay una renovación de clientes permanentemente. Y yo tenía que dar de comer a mi hija, a mi mujer, a Tuca, a mi suegro que en ese momento estaba muy mal. Y ahí empezaste a generar eso. Entonces no me alcanzaba la plata para vivir. Para nada me alcanzaba. Y un sobrino de mi mujer, allá, vendía esas manzanitas en la favela. Y se sacaba, no sé, 300 regales, 400 regales por día. Y le digo, enseñámelas a hacer. Y me las enseñó a hacer. Me estalé yo en la favela. ¿Y qué se hacen? Las manzanitas se pasan por el caramelo. Es que, claro. Como una especie de caramelo líquido. Me estalé yo en la favela, la dejé a Tuca. ¿Y las sellás con algo? ¿Se sellan? No, se ponen en una bandeja. Sí. Un poco de aceite. Escuchen, escuchen cómo se hacen las manzanitas carameladas. Que puede ser un buen agujero de mercado para esta época de crisis. Claro, salimos todos a vender, mi amor. Qué rico, me dio ganas de comer. Manzana y con un caramelo está bueno. Vos le explica cómo se hace. Azaña y azúcar. Azaña y azúcar especial. La azúcar negra. Le podés decir el nombre porque acá no lo hiciste. Perfecto. Se llama cristal, que es con la azúcar que la tenés que hacer. No es la pastillita, ¿no? No, no. No es con cualquier azúcar. Entonces vos, eso va mezclado con agua, que se llama, es un calentador alto. Con una fuente alta. Sí, sí. Y vos, una vez que eso está a punto, porque si no se quema, si vos la dejás pasar... Y la manzana la agarrás con un palillo. La manzana quedaba. Con un palillo, yo el palillo se lo ponía a la noche. Como si fuera una brochette. La ponía a la noche, todos esos palillos. Pero de una, ¿eh? Le ponían el palillo. Así yo me levantaba a las tres menos cuarto o tres y en una bandeja le ponés aceite. Y una vez que vos la pasás a la caramela, la apoyás en la bandeja y ahí se forma el culo, como se dice. ¿El culo? ¿Viste que son chatas las manzanas? Ah, sí, claro. Como un apoyo. Sí, como un apoyo. Qué bueno con el caramelo que te pasa. Y después la ponía en una bolsita de nylon y después la trocaba, la trocaba, la cambiaba por ellas de aluminio. Mirá qué bien. Por un real, tres manzanas, por 50 centavos de real de una manzana. ¿Cuánto fue lo máximo que llegaste a ganar? ¿Con eso? Convertirlo en dólares, un día suponte. Ay, me matás. Bueno, no sé, reales. No, 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 no. ¿Pero era buena plata? No, no, y... ¿Te alcanzó para vivir? Mil reales. Mil reales en el día. Sigo era ese, ¿no? ¿Ese no era Sigo? Es que depositó pesos... Gualdi, 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 Gualdi. Dios mío. No, pero... Bueno, pero le dio resultado porque está en Brasil. En Brasil los reales... Y después me fui a la Rosiña a venderla. A la Rosiña. Estuve un año. A la Sabela. No, ¿sabes lo que pasa? Que aparte llevó... Y me llamaban de acá de programas, de... Para hacerme... Yo no les decía nada que estaba haciendo eso. Me llamaban que... Supongamos, vos recién me sacaste un tema de Jordano. Había un quilombo en el desfile de Jordano. Che, Rubén, ¿vos te parece que lo que pasó en el desfile de Jordano, que la modelo, que no sé, que no tiene de comer? Te llamaban a vos tipo piñón. Y yo estaba vendiendo la manzanita. Con la manzanita, se afabasámoslo. No, pero fue una experiencia que me sirvió para... Se quedó con la manzanita. Se quedó con la manzanita. Rubén, ¿cómo estás? Bueno, primero, para tratar de entender un poco todo, ¿qué es lo que te pasó? ¿Por qué perdiste todo? ¿Qué fue lo que te pasó tan grave que de pasar a peinar a las personalidades más importantes del país, terminaste en una favela? ¿Qué fue lo que te pasó? Y bueno, porque la vida... A ver, a veces no va a la par del conocimiento que una persona puede tener. Yo puedo tener muchísima capacidad para cortar, para peinar, para hablar con la gente... Y no para administrar. Y no para administrar. ¿Pero tuviste algún robo? Pero, pero, vuelvo a la fuente del tema. Yo no debía tanto. Yo... ¿Por qué debía? Porque yo estaba... Yo construía en Punta del Este y construía acá en Belgrano. En pozos, con gente que nos juntábamos y hacíamos un edificio. Donde cada uno se quedaba con su piso. ¿Sí? Entonces yo, las deudas que tenía con los bancos, eran muy pocas. Y aparte, deuda que si yo al banco le debía algo, que no le cumplía. Al banco te sienta y nunca se quiere quedarlo en tu casa. Te vas a decir, bueno, ¿en cuánto Rubén lo podés pagar? En dos años, ¿no? En tres o en cuatro. Entonces no vino para ahí el problema. Ni por la AFIP. A mí me hicieron un retrativo, porque yo a vos, un ejemplo, te daba un recibo y vos ganabas dos mil pesos. En ese momento era el uno a uno. Y ellos dijeron que vos ganabas cinco mil. Entonces me hicieron un retrativo de cinco años y perdí más de seis millones de dólares. ¿Me entendés? Porque ellos dijeron que vos no ganabas dos mil pesos. Ya, querido, eso te llevó a qué. Y te voy a decir algo. Y un poco de eso había. Porque si vos hacés las cosas blanco totalmente, hoy yo cobro cien pesos, o entro en el negocio cien pesos y tengo que pagar 130. No podés blanquear todo. A veces me dicen, no, te van a mandar la DGI por eso, la AFIP. Es que es así, es real. Sí, entiendo. Pero eso, esa depresión, tuviste un momento... Por eso cuando uno trabaja, cuando uno trabaja de empleado, uno ve esas cosas. Uno como dueño, si vos te ponés como dueño del otro lado, vas a ver cómo la vas a ver. El dueño acá del canal debe tener su... ¿Y eso te hizo como un clic en la cabeza y te volcaste a drogas, a algo, algo que te voló la cabeza? ¿Tuviste...? Bueno, drogas, sí. ¿Tuviste adicción, mi amor? Sí, sí, tuve, tuve. ¿Cocaína? ¿Qué tuviste? ¿Cocaína? ¿Cocaína? No, no, marihuana, porque no me gusta fumar, no fumo. Pero no tomé acá. Y mirá que mi mejor amigo, y yo te lo dije, fue Monzón. ¿Y Monzón tomaba? Monzón tomaba, sí. Y poné, y Rodrigo. Rodrigo hasta... Nos juntábamos y por ahí ellos tomaban, ellos no tomaban. ¿Y a dónde se juntaban con Monzón y Rodrigo? No. Yo con Monzón cenaba todas las noches. ¿Dónde? En todos, en los años locos, acá en otro restaurante que había en ese momento, que estaban de moda por recoleta. La noche, la noche fuerte. No íbamos a... Ahí nos juntábamos con Olmedo, con Olmedo, salíamos también nos juntábamos con Olmedo, con el Facha. Sí. Uy, qué grupete. La noche, la narice fría. Íbamos a Vía Benito. ¿Eh? Vía Benito. Ah, Vía Benito, mamma mía. ¿Vos nos ibas a Vía Benito? Claro, ¿cómo no voy a ir? Yo iba a todos lados, eso es Tancamoria, mi amor. Y bueno, y ahí, a cierta hora, bueno. Y yo, sin embargo, vos, fíjate, no probabas la droga ahí. No probé, yo empecé a probar la droga y la dejé, por supuesto. Gracias a Dios. ¿Después de cuánto? En Brasil. Y después que me separé. ¿Después que te separaste de Tuca? Y me junté con una persona, tomaba droga y empecé... ¿Allá en Río? En Búzios. En Búzios. En Búzios. ¿En Búzios también pusiste un hotel o algo así vos? En Búzios puse un café cortado, se llamaba, estaba muy dirigido a los argentinos, donde yo hice una mural de 10 por 10, me la hizo un francés, con Maradona y Monzón. Una pintura que iba... Todos los argentinos iban a sacar fotos. Sí, sí. Siempre como un gran vendedor vos también. ¿Qué fue lo peor que te pasó, además de este retroactivo que te perdiste a seis palos dólar, con la droga, una vez que te metiste en eso? ¿Qué fue el momento así, que bisagra, que dijiste, la dejo o parto? ¿Qué hecho fue determinante? Porque... No, soy un tipo que en ese sentido soy bastante fuerte. Así como me la aguanté, todo lo que perdí, creo que tengo la fortaleza para dejar ese tipo de cosas. ¿Ha sufrido mucho, Rubén? ¿Ha sufrido mucho? Mucho. Mucho, ¿no? Y te diría que sigo sufriendo. Tenés una especie de melancolía ya... Y te diría que sigo sufriendo. ¿Seguís sufriendo? Y sí, porque... La última vez que lloraste, ¿cuándo fue? El domingo. ¿El domingo de Pascua? Pascua. El otro, el domingo pasado, que fue el domingo de Pascua. Sí. Escúchame, ¿y por qué lloraste, mi amor? ¿Porque estabas solo? ¿Por qué? Porque estaba solo, porque, digamos, podría haber estado acompañado, pero por ahí no estabas con las personas que vos... Y si la estabas, tengo todos los hijos, menos uno, pero justamente estaba comprometido con trabajo. Martín, mi hijo varón, que vive acá, y después las otras tres que viven en Villa Angostura, una... Y se te quebró la voz. Miami y la otra... ¿Eh? Se te quebró la voz. ¿Y llorabas solo? Sí, muchas veces lloro. ¿Llorás solo? ¿Y te pusiste alguna...? ¿Tampoco me la paso llorando? No, ya sé. No, no soy... Pero me está descargado, no, ya sé. Pero sos un hombre que tiene una gran sensibilidad. Yo salgo... Y además está bueno permitirse el llanto. Hay llanto de alegría, hay llanto de melancolía, hay llanto de tristeza. Es muy... Es bueno alargarlo, ¿no? Hay por qué reprimir nada, y menos un llanto que es una manera de emoción, ¿no? Este... Sí, sí. ¿Y qué pensabas cuando...? ¿Qué pensabas...? ¿Por qué llorabas? ¿Qué te agarró a la mañana cuando te despertaste, a la tarde, ese ahora, el momento del atardecer de los domingos que es... Porque era un día divino, me acuerdo, ese día era perfecto. ¿Qué te dio por llorar? ¿Qué pensaste? Y se me presentaban todas esas cosas de los hijos que por ahí no lo ves. Están como... ¿Qué sé yo? Los amigos que se han borrado, también. ¿Viste? Que no lo buscan tampoco, ya más. Pero... O los amigos que decían que eran amigos. Los amigos del campeón. Los amigos del campeón. ¿Qué sé yo? Bueno, fue una película... Moria, es una película que se te presenta permanentemente. Se te presenta permanentemente. Entonces todavía no soltaste el pasado. No, sí, sí. Pero si te presenta permanentemente, hay como un residual, como una resaca que aparece. No, 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 no me pasa porque le dedico mucho tiempo a la peluquería. Yo ahora estoy abriendo en campana. Sí. Seguís trabajando con cabezas, eh. Mirá, qué bueno. Ahora estoy abriendo en campana una peluquería de la puta madre con un restaurante, con todo, viste, que... No, después no te agarra el ataque de comer mortadela y eructar caviar a vos, porque siempre te da como una cosa de ostentoso, peluquería de la puta madre y ahora encontrás un socio y te caga de vuelta. What happened? Bueno, pero las reglas siempre están. Si vos le tenés temor a todo ese tipo de cosas... No, cero. Miedo es paralizante. No salir de tu casa. Ok, entonces lo mejor de tu vida ahora es que, bueno, el domingo, aquel domingo de Pascua te emocionaste porque se te viene en película, pero estás con tus hijos, estás sentado en la decisión de la resiliencia, pudiste salir de toda... ¿Cuánta adversidad? Que para mí es un honor. Que vos... No, para mí también. Para mí también porque es una persona que me parece súper sensible y que ha pasado mucho y yo siempre te noto esa cosa de melancolía en los ojitos que es... No sé si llamarlo una enfermedad, pero eso lo tendría que decir un profesional. No, 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 no. Pero no mal. Es una... Melancolía es una cosa constante. Es una cosa constante que aparecen así como flashes de recuerdo y podés estar superando todo eso. Pero siempre aparecen como flashes. Así que me parece fantástico ahora que como siempre estés bien, con ganas de vivir, que seas un bombivant, que te encante comer bien y que ahora estés por abrir una peluquería. Tenés cuidado con la cosa... Te digo yo, si vos sabés administrar, ya está empezá a saber. Con la cosa tan... de tanta cosa, de tanto restaurante. Tenés la peluquería, ñiquita, después vas ampliando y todo, porque después... Pero parece que es una idea que traje de París. Juicios laborales, atenti. Sí, una idea que traje de París una vez de un peluquero que se retiró y puso una peluquería temática de peluquería, donde todos los sillones son distintos de peluquería. Ay, qué bueno. Y las comidas son tres o cuatro nada más. Tenés, no sé... Ah, todo mezclado, fantástico. Es un... Sí, todo para agasajar. Bueno, muchísimas gracias, mi amor. Te deseo lo mejor. Muchas gracias por estar nuevamente. Siempre es un placer contar con vos y con tu presencia. La verdad es que el honor es para mí. Cosa que te quiero muchísimo. Y te deseo todo lo mejor. Y un saludo a todas. A las chicas divinas. A las chicas. Te deseo todo, 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 todo lo mejor. Bueno, si ahora sabes que me voy a la mesa con la ballena porque tenemos, ¿sabes a quién? Qué miedo. Si te interés a algún hombre que se llama Jaime del Río. Qué miedo. O sea, es lo que es parapsicólogo. Qué miedo. A mí, a mí estas personas que, chao, mi vida, me encanta, mirá. ¡Ay! Sos el hermano de Flavio Mendoza. Ah, perdón, me hice una cirugía. La mire. Hace tres semanas. Esto, ¿no? Hace tres semanas. Así que le mando un saludo. ¿A quién? A Héctor Lanza, que es un cirujano de la puta madre. Imagínate, tres semanas. ¿Y esto se sacó las bolsas? Pero estás recién operado. Pero todavía falta, ¿eh? Pero si tiene paletones. Ya me operé como tres veces. No, pero ahora. Pero escucho una cosa. ¿Esto es de las últimas bolsitas que te sacaste? Sí, pero ahora otra vez me tiene que arregir. Pero bueno, vamos a ver. No me quiero operar a mí el cuello. Sí. Héctor Lanza. Te lo presento. Por favor, que no me cobre. Bueno, decíle que no le cobre. Decíle que no le cobre. Te quiero. Gracias, te quiero. Bueno, y ahora vamos a Jaime del Río con todas las ballainas, parapsicólogo. ¿Cómo le va, Jaime? ¿Qué tal, Mori? A mí, yo amo la parapsicología. Yo soy metafísica total. Usted no es un chata, ¿no? No, por la nada. Y no, le pregunto porque no sé de su buen humor y sé de su nombre, pero como toda la gente que tiene así como una especie de telepatía, evidencia, en general la gente descree, muchos creen muchísimo y otros lo ligan con una especie de vendehumo. Mano Chanta. Bueno, sí, sí. ¿Usted qué...? Yo, mirá, ya tengo 26 años de trayectoria. Bueno, estuve con Carmen en esta casa todo el 2001, muchas notas, con Lucho en Indiscreciones. Uy, justo. Justo la agarró. Con Lucho estuve en Indiscreciones, en Canal 9, Canal 7, después en Convicciones, 13 años. Ay, qué bien. Bueno, vamos a preguntar cosas internas de telepatía, de comunicación a un parapsicólogo. A ver, ¿quién quiere comenzar a preguntar algo que le interese así como que está fuera de tu mundo? La ruche. ¿Algo? ¿Quién le interesa? Bueno, yo sí, ¿Conexiones con tu hermano, por ejemplo? Sí, hace poco en el programa estábamos hablando de las experiencias que alguno, alguna de nosotras ha tenido por ahí con, no sé, a mí de repente me pasa que sueño algo y después sucede o a veces es como que presiento algunas muertes. Ay, de repente me pasó un día que estaba... Ay, la música. Está fuerte, pero me pasa esas cosas y digo, no sé si es porque siento algo previo o por ahí de casualidad que pasaron esas cosas, pero sí, la parte mía familiar evidentemente es porque hay una conexión o sea, más allá de lo normal. No pasa, pasa a mucha gente que le ha pasado eso, es un don que cada uno tiene, más allá de que ejerzas o no este tipo de cuestiones, vos ya lo tenés. El don de la evidencia. Claro, mucha gente no lo tiene. ¿Y vos cómo descubriste que tenías ese don? Y yo de chico. ¿Cómo fue de golpe? ¿Qué dijiste? Uy, ¿soy un iluminado? No, yo mirá, yo antes estaba en otro campo, estudié ciencias políticas, estudié calculista científico, ¿no? Nada que ver. Y seguís viviendo en este país, sos un iluminado. Si te gustas su ciencia política, seguís acá, papito, sos Einstein. Y arranqué en el año 93 con todo esto, pero en el año 92 había tenido una experiencia paranormal muy particular. ¿Qué viste? Bueno, te voy a contar, mi mamá tenía un negocio en La Plata. Sí. Y yo ese día había... Contale a la gente que está ya mirando en esa camarita. Yo había ido al negocio ese día con unos Ray-Ban bañados en oro, ¿no? Unos anteojos. Claro, unos anteojos. Cuando volví a mi casa, los Ray-Ban no lo tenía. Y yo había sospechado que me lo había monoteado una de las chicas que trabajaba, que había tenido una historia conmigo, ¿no? Y yo mientras estaba comiendo, me acuerdo, comiendo un bife, dije, uh, ya esta chica que me robó esto. Cuando estaba diciendo algo que en realidad no era, pero que era desde mi razonamiento, se me aparece en la imagen de los Ray-Ban en el Parque Pereira en La Plata. Y ahí entré con un estado de posesión y le digo a mi mamá, préstame el coche, préstame el coche. Era un martes tipo 3 de la tarde y voy hasta el Parque Pereira. No te puedo creer que los encontraste en el Parque Pereira. Es grande, son como más que de 500 hectáreas. Y empiezo a buscar justo en el lugar que yo lo estaba visualizando. Y mientras lo estoy buscando ahí en el pasto, se aparece un hombre de atrás y me dice, señor, anda buscando esto. Y tenía los Ray-Ban pero habías estado en el lugar, o sea, ¿por qué por qué el Parque Pereira? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Porque yo ahí la imagen. ¿Por qué hubiese en La Plata, mi amor? Era el martes. ¿Cómo llegaron hasta ahí los hombres santos? O sea, ¿vos te vino mejor esa evidencia que era que la que vos habías andado te afanara? Eh, sí. Claro, ese era un razonamiento que yo tenía que era totalmente falso. ¿Por qué? ¿Por qué no te gateaba la mina? No, salíamos. O sea, salíamos después porque terminamos mal y yo dije, uy, de broma, me sacó los... El tema es que aparecieron ahí, no sé cómo, pero aparecieron ahí. Bicicón te pregunta. Sí, no, yo quiero preguntar cómo hacemos para darnos cuenta si es un chanta o no un parapsicólogo. Si yo voy... Por ejemplo. No, ¿a chanta? No, ¿cómo nos damos cuenta? Yo voy a una amiga y me dice, anda este que es buenísimo. ¿Cómo sé si no me mientes? Bueno, hay muchos avisos esos que te ponen en los diarios, en las revistas, unión de pareja en siete horas, siete días. Me muero. Que no se cobran los trabajos y después te dicen si no, pero se cobran los materiales. O sea, propuestas muy atractivas que después terminan haciendo cualquier cosa. Vamos a hacer una cosa. Suponte que Mica Biciconte te va a consultar porque siente que si es su pareja con Cubero está por desarmarse. Me fue fiel, ¿no? No me lo digas. Luego, hicieron un trabajo. ¿Cómo sería el trabajo que le harían tanto a ella o como puede ser a él, vos, ves eso y cómo podés hacer que la pareja se una o se desuna, no sé. Y bueno, en el caso de Mica, una chica le haría un trabajo, digamos, a Fabián como para tratar de conquistarlo y alejarla a ella y tratar de hacer un enfriamiento de ella con Fabián. ¿Qué le funciona? A mí me dijeron que yo fui una sola vez a una persona así y me dijeron que me estaban haciendo un trabajo y me dijeron, daba la casualidad que era una mujer rubia, yo no sé si pedía la tele o no, claro, pero que alguien me hacía el trabajo a mí. Después me cobró un huevo y medio. Pero mientras vos ya eras Mica Biciconte de combate o mientras eras la chica de Mar del Plata cuando yo empecé a estar con Fabián, yo no voy nunca a esos lugares porque la verdad no es que no, no voy, la verdad no voy. Entonces fui porque una mía me dijo anda que estás re bueno, bueno, fui y... ¿Y vos por qué fuiste? Porque querías saber cómo te sentías. No, no tenía ninguna duda, entonces me empieza a preguntar, bueno, cómo andás, qué esto, qué lo otro. Pero no para qué fuiste a la paracicografía. Porque mi mía me dijo anda, claro, y yo fui. Pero vos curiosidad a ver si te iba a dejar Fabián o si se iba a desarmar. Pero el tema es que me dijo te están haciendo un trabajo para tratar de que se te vaya. Antes de que vos le contaras algo. Claro. Yo dije, bueno, ¿y qué? ¿Me va a salir de trabajo bueno? Me dice, no, no, un trabajo para que vos te separes de Fabián, bla, bla. No le dio resumen. O sea que sabía el nombre, el doctor. Lo pagué. Y me dice, tengo que hacer una tramoya con serpiente, con blablabla, ¿Te cobró por eso? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Y yo siempre digo, acá depende quién haga el trabajo, ¿viste? Y muy poca gente realmente está capacitada para hacer el trabajo como la gente. Pero disculpe, hay... Sí, yo te digo, mirá, yo hace 26 años que estoy en esto, me piden retornos, uniones, ¿Pero haces retorno a una pareja? Algo que no es natural. Siempre y cuando hay amor. Siempre y cuando hay amor. No se puede inventar... Pero si la pareja está con otro o con otra... Y depende, yo tengo que ver si quedó un fuego a la pareja. De la calentura de la pareja. Si veo que no hay nada, la gente le digo, mirá, acá lamentablemente esto no se puede reconstruir. Pero hay parejas que sí se puede reconstruir. Pero esas cosas que dicen que la sangre de la menstruación se pone así, mi amor. Hay gente que trabaja así. Que sangre de la menstruación te la ponen adentro de un té, se lo hace al chabón y el chabón vuelve. Ay, ¿qué asco? Yo no estoy hablando con eso. Yo nunca en mi vida lo hice ni creo en eso, me da como asco pensarlo. Pero como se dice que todo eso que es... Bueno, es cosa tuya que sale de adentro, viene de adentro. Hay gente que trabaja con eso. Pero hay dos líneas, ¿no? Hay como una blanca y una... Es como todo en la vida. Hay un dios, una línea blanca, una línea negra. Demonio. ¿Y qué tipo de... ¿Usted cuál trabaja? Bueno, por ejemplo, cuando trabajás en parejas, trabajás todo lo que es línea roja. ¿Qué sería línea roja? ¿Por qué estoy hablando con ellos? No, pero esto no es cuestión de Dios o del diablo. Es para la psicología. Pero explica las líneas. En mi caso, ¿no? No es en banda ni... No, no, es natural. Explique, porque si no lo sabe. ¿Liña roja qué es? ¿Liña roja se emplea cuando se hacen todos los trabajos de pareja? ¿Cómo se hacen todos los trabajos de pareja? Y son todas cuestiones esotéricas a la noche. ¿De noche? ¿Es solo para parejas lo de ustedes? Lo de línea roja, no. Es un trabajo. Hace esa apertura de caminos para gente que le va mal en la vida, que tiene una angustia, una depresión, una ansiedad. Pero que es una profesión que es casamentero, ¿no? No, no, ayuda es principal. Como hay gente que cree, por ejemplo, en el psico ná, dice que va a hacer una tria, pero hay gente que cree... Sí, una chica le estaba yendo muy mal en todo. Fue a una, no sé, una mujer era, que no sé cuál era, no sé si era psico... Parapsicólogo. Parapsicólogo, no sé qué era. Y esta mujer le dijo que había una mujer mayor, se la describió físicamente y le dijo que tenía una foto de ella y le describió la ropa que tenía esta chica en la foto, el lugar en donde estaba. Ay, qué miedito. Y esta chica se dio cuenta que era la ex-suegra a la que ella había dejado al hijo y que estaba el hijo muy mal porque ya lo había dejado y que la foto esa de la que ella le hablaba era la foto de esta persona en un viaje determinado. Ella sabía perfectamente de qué foto le hablaba y quién era la mujer que le decía. Qué fuerte. Y que le había hecho un trabajo y le dijo, te digo que hacer un trabajo positivo porque esto termina en la muerte. O sea, el trabajo que te hicieron es para que te mueras. ¿Y dónde se hace esos trabajos? ¿Y cómo se desarma? ¿Alguien moría? ¿Y la mamá en la cabeza? ¿Algo? ¿Un consultorio de parapsicología y cortaba? Y se consulta, por ejemplo, por esta cosa de muertos, de tener una comunicación en algún momento. La gente que es media unidad, que tiene media unidad. Que es medio, claro. Claro, que es medio. Pero es muy difícil. Muy difícil. Es difícil encontrar gente realmente que sea un medio verdadero. a morir una persona por un trabajo. Y hay trabajo. ¿Cómo se te da cuenta que se está haciendo un trabajo? A mí me contó, chicos, perdón, a mí me contó el ya desaparecido Momo Venegas, el político, que la hija de él, jugando un día al juego ese de la copa, quedó como poseída con dos intentos de suicidio. Este hombre falleció hace poco, cuando me lo contó yo no podía creer. Y todo lo que ha pasado y a lo que han recurrido. Porque cuando la gente está desesperada, hay algo muy grande que nos supera que todos lo tenemos y se llama fe. Cada uno lo pone donde puede. Algunos lo ponen en Buda, otros lo ponen en Alá, otros lo ponen en Dios, otros lo ponen en un curandero, otros lo ponen en una persona que pasó por la calle y los viró bien y necesitan creer en algo. Bueno, creo que ese hombre pobrecito ha recorrido todo porque es una mujer que se volvió loca a partir de ese juego. Me dice eso. Me lo contó el padre, o sea, no hay manera lamentablemente falleció. Creo que estaba conmigo Dani Fernández que escuchó la anécdota también y quedamos de una sola pieza. ¿Pero que tuvieron que exorcizarla? Sí, me terminó diciendo porque yo le vi una foto con él. Mirá, muy bien. Eso se curaba al final con un exorcismo. Y hay gente, curas especializadas para exorcizar. Dicen que los de San Benito, ¿no? Y bueno, te digo, me regaló la mamá de Farro un San Benito. Me contó, ahora me explico por qué. Porque tenía una foto con el Papa, el Momo Venegas, con el anterior Papa, creo, y había ido a Roma y todo y es uno de los Papas, el Papa ese le había recomendado un hombre, un cura de acá, un padre que hacía exorcismos y que le había sacado a su hija la locura. Pero el tema de, bueno, después de pasar, cuánto horror hay. Es un espíritu que es un cadernal pero eso me lo digo de que los mismos padres, los cardenales y la cúpula de jerarquía eclesiástica te da permiso para exorcizar a alguien. Mirá, me había olvidado totalmente de lo que no hay otra forma de exorcizar. Perdón, Jaime, eso es porque se invoca espíritus y un espíritu malo es como que se... Y si se incorporan. Un banda trabaja con todo eso. Ah, pero son bandas. Es un banda trabaja con... Pero esto es católico. Claro, es católico. No dicen que... No digo exactamente los curas de San Benito, no quiero decir eso, por favor. No, pero se decía que en una época eran padres exorcizadores. Claro, sí, tenés que hacer un exorcizismo. Aunque después el Papa Juan Pablo II dijo que en el 90% de estos casos son psiquiátricos. Que hay un 10% que es psiquiátricos. Ah, por eso. Eso Juan Pablo lo ayudó y pero eso es en todo. Bueno, vamos a hacerle más preguntas a este caballero y dejarlo que hablemos un poquito porque si no lo matamos nosotros. Contame, por ejemplo, alguien te pide, bueno, juntar parejas y hay amor podés recuperar. ¿Cuál es el trabajo que te piden que vos haces? Pues el que más me piden es el retorno al llamado. No, 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 pero ¿cómo haces un trabajo? ¿Qué alguien que te da? ¿Una bombache, una gallina? ¿Qué te da? Yo trabajo con nombres, apellidos, fecha de nacimiento y foto. Con eso se ha trabajado. Con eso se ha trabajado. Con eso se ha trabajado. Foto de cara, perfil. Claro, el foto de la chica y el foto del chico. ¿Y aceptarías un trabajo malo? O sea, algo que le quieran hacer un daño a otra persona. No, es para contrarrestar algo que le hicieron a esa persona. Yo en realidad me pongo la camiseta de la persona que me iba a ver, ¿viste? No, es como un abogado. Es como un abogado, sos un defensor. Y hago lo que me piden, digamos, siempre y cuando esté a mi alcance, por supuesto, y digo que sea viable. Porque hay cosas que te piden... Una vez vino una chica que estaba enamorada de Luis Miguel y yo le pregunto, ¿pero vos lo conocés a Luis Miguel? No, entonces es imposible. ¿Qué querés? Es una fantasía, me explico. Capaz que la conocía, ahí sí se puede, pero no, si no, es una cosa que no se puede... Imposible. Claro, imposible. Si podés trabajar sobre casos, pero a mí me impresiona eso. ¿Qué otro caso, por ejemplo, de trabajo, trabajo, por ejemplo, hacer volver, contá, ¿qué quemás? ¿Una vela? ¿Agarrás una gallina? ¿Qué haces? Y se hacen muchas cuestiones pero ellas son privadas. Dame algún tip. Sí, con muchas velas se trabaja, con muchas velas. ¿Qué color? Saumerios, rosas, y también con velas de unión de pareja, ¿viste esas que ven en la estantería? Sí. Ahí pones abajo el nombre de... ¿Cuáles son las velas? Hay velas de santería, hay jabones, el nombre y la mujer, ¿viste? Hay jabones que se compran en San Benito. Sí, que están los dos ahí juntitos. Te cuento que se compran en San Benito, en San Benito tienen las velas de todos los que... ¿Pero sacrificios de animales, perdóname? No, no, no. ¿Sacrificios de animales también? No, no. No, no, eso es un horror. No, eso es un horror. No, por favor. El trabajo que más te piden, ¿el trabajo que más te piden, ¿cuál era? Retorno del llamado. ¿Qué es eso? Y el retorno del pueblo cuando la dejaban. También unión de pareja, que por ejemplo cuando nunca se constituyó la pareja. Y famosos, por ejemplo, famosos que, bueno, que te hayan acercado a vos, muchos. ¿Y por trabajo también la gente? Sí, de todo, por proyectos. ¿Hay alguno que tiene hecho una magia negra? Y sí, hay muchos. ¿Y que le puedas dar nombre? No, ¿quién lo hizo? No, no, ¿pero quién la tiene hecha? No, y hay mucha gente que sí que está trabajada, pero bueno, por cuestiones de privacidad ¿Y algunos de los que están acá? Porque los famosos son los más expuestos. ¿Alguno de los que están acá? No, no, acá veo que no. ¿Y qué? Después vos podés que le sacás la magia negra y nos queda virgen. No, que es de primera. Decinos a cada una más o menos qué nos ves previniendo, prediciendo. ¿Qué ves en la Ruchi en este momento? No, no, la Alta es mucho carisma, muy buen presente, mejor futuro todavía. No, no, todo bien, ningún problema. Ella. Sí, sí. ¿Y cómo te das cuenta de eso? No, porque lo veo así. Lo intuís. Ella te tiene que contar algo para que vos digas algo. No, 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 veo mucho más cosas positivas que negativas. En este momento de su vida más cosas positivas que negativas. Ha recorrido un largo camino muchacha la señora. estamos en un 80 positivo, un 20 negativo normal. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos, Ruchi. Aguanta, Ruchi. Vamos por la cifra. Vamos por la... Este fin. Este fin. Bueno, capaz que vinimos de algún traspié de pareja en el pasado. Uy, tengo muchos pasados. No, para de contarnos acá. Ay, ruso, andate. No, 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 tuve un problema. Tuve un problema. Ah, bueno, ayer tuvimos... Me pasaste contando un montón acá en este programa de tus exparejas. Pero no... Pero que en este momento te veo muy estable. Ay, qué amoroso. Seba, ¿le pagaste vos a él? Le pagaste... ¿Y cuánto hace ya? Seis años y medio ya. Uy, Dios mío. A él hay que canonizarlo. Bueno, la señora Carpenal. Yo qué quiero decir. La señora está recién operada de cadera. Se tiene... Le falta un poquitito para rehabilitación. Bambina. Pero, ¿qué pasa? Estuvo muchos años casada con el señor Rediston. Después, nueve años con él antes que el señor partiera. Y tiene como... Le encanta la vida porque es el más resiliente que conozco. Porque se ha podido estar y está en esta posición hoy. La verdad que es de ejemplo de resiliencia a Norita. Pero le ve posibilidad que la señora se pueda expandir y abrirse a un nuevo amor y conocer a la vida. Totalmente. ¡Claro! ¡No! ¡Ahora! ¡Amor, Norita! ¡Nora! Tenemos que aprobarlo todas acá. ¡No, no, no! Es que sea. Sí, sí. No, no, eh. Ojo. Depende de ella. No, no. Depende de ella. Abriste, abriste el amor. Depende de vos. Lo que pasa es que se quedó muy enganchada. No, no es que se quedó enganchada. Ella es muy abierta y muy abierta, pero es muy católica. No, no. No te digo ortodoxa, pero la maneja la culpa. Yo creo que, creo que, no sé, puede, obviamente, seguramente, será equivocada para mucha gente, pero no lo estoy para mí. Yo creo que hay una etapa en la vida para todo. Yo no digo que no pueda tener una relación. Ojo, no digo. Pero eso es irrepetible. Las cosas son únicas e irrepetibles. Más vale. Todos somos únicos. No puedo vivir lo que viví porque no tengo la edad que tenía. Pero por eso tenés lo nuevo. ¿Pero qué me querés vivir lo que ya viví? Viví otra cosa y con uno que sea más joven o que sea más viejo que sea igual. Esto es temporal, permítetelo. Yo creo que vos tenés una gana de cualquier cosa. Desencaderate, mami. Bueno, a ver a la señora Lozada. Hola. Que ella es ahí una mujer que acá me parece que durante años hizo el noticiero, hace el noticiero de la casa, es como la Miss Universo en los noticieros. Y acá me parece que desde que estamos incorrectas empieza también ella a descubrirse. Es una chica que siempre ha estado dando noticias de otros. Muy, en general, no agradable fue el noticiero. Y ahora se encuentra muchas veces opinando de cosas que le pasan a ella, opinando de los demás. ¿Cómo la ves a la señora? No, también con mucha propuesta laboral a nivel futuro, con mucha estabilidad, mucho crecimiento. No, no, tranquilo. No vas a tener ningún problema más allá de algún pequeño inconveniente, pero muy bien, muy bien. Perfecto. La veo muy bien. Hasta ahora todos positivos. Ninguna que no vea para atrás, ¿no? Por ejemplo, la señora Sámbolo. La señora Sámbolo. ¿Por qué me diste contento? Para el final. Visciconte ya le digo para el final y cortito, porque Visciconte ya fue a visitar a una que todavía le debe plata. ¿La Visciconte va a ser mamá? ¿La Visciconte va a ser mamá este año? Dentro de un tiempito, quizás no tan rápido, pero dentro de un tiempito. Un tiempito que no es este año que viene. Un año y medio. Un año y medio. En un año y medio viene. Viene en un año y medio. Esperemos que sea porotito. ¿Puede ser otro que no sea cubero? No, lo veo a Fabián. ¿Lo veo a Fabián? Mirá que... ¡Esta, dale, dale! La señora Sámolo... Bueno, con muchas propuestas de modelaje, en ese campo también vas a andar muy, muy bien, con mucho crecimiento. O sea, acá me rajan. ¡No! ¡Ah! 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 Y el bebé también de Sophie. Sí, bebé. Y el bebé de Sophie. ¡No, Fique, venga! Sí, bebé. Necesitamos el bebé por esa zona. Ah, nos estaba diciendo... de acá un año, de acá un año. Ya para despedirlo. No, nadie, nadie. Esotérico, de un esotérico nos vamos a una breve pausa y nos vamos ya a tener en el sellón de la resiliencia una bomba. Ivo Kutsarida, Ivo querido, corta la hoja. ¿Puedo decir el teléfono, amor? Increíble como pocas en el nivel obviamente de su sala de Mirta, vas a seguir con todo. El nivel de Mirta mucho más. Y mucho más. Por favor, te lo pido. ¡No me compare con esos dinosaurios! ¡No, no, no! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tu teléfono para que se puedan comunicar con Jaime del Río. El celular 11-30-87-2355. ¿11-30-87? Vamos a decir el celular. Sí. El celular 11-30-87-2355. Y después Facebook para psicólogo Jaime del Río y la página web para psicólogojaimedelrio.com. Muy bien. Para psicólogo Jaime del Río, muchísimas gracias. Gracias a vos. Breve pausa, veremos con el diseñor Ivo Kutsarida a ver cómo es en este momento de la vida ir a leer el Martín Fierro a las cárceles y cortar la bocha. Si sigue haciéndolo. Corta la bocha. Si le gustaría ser presidente, qué le gustaría transformar. Si es uno, vea cuántas cosas que no. Pero sé que es muy guapo y empezamos un programa que nos levantó el otro día. Donde el señor adentro de una bañera metida de donde estaba Mónica Ayos con los ojos tapados en un programa que yo hice en este canal. Mi canal. Y al otro día lo levantaron. Me encantan los subir el programa. A ver, pausa. Pausa. Jaime. Agarra la vida con las manos. El nuevo jabón Rexona antibacterial se encarga de los gérmenes. Rexona antibacterial. Diez veces más protección contra las bacterias. Prova siempre libre Adapt Plus. Las únicas que tienen esa forma que se adapta a tu cuerpo y canales que distribuyen mejor el flujo. Sentite cómoda con siempre libre Adapt Plus. Siempre libre, siempre juntas. Con tu compra, estás ayudando a donar producto e información a las mujeres que más lo necesitan junto a ProMujer. Con Maybelline New York ahora podés tener pestañas más arqueadas y más levantadas. Como un resultado profesional. Nueva Máscara Falsies de Maybelline New York. Su cepillo en forma de cuchara arquea y levanta tus pestañas para lograr un resultado profesional que dura hasta 24 horas. Probá y comparálo. Nueva Máscara Falsies. Solo de Maybelline New York. Hoy en la noche espacial de Pamela Patricia Bullrich viví una noche mucho más que especial Hoy a las 21.30 por América Cuando emprendas tu viaje pide que sea un camino largo lleno de aventuras y experiencias Ve a muchos lugares aprende de sus sabios que muchas sean las mañanas de verano en que llegues a puertos nunca antes vistos Así entenderás que la meta es importante pero más importante es cómo hayas vivido ese viaje En personal Fiverr Telecablevisión Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo Personal Fiverr Telecablevisión Con vos a donde quieras llegar ¿Quién te harás feliz hoy? La vie de la rose La nueva fragancia de Lancôme Vamos a mantener fijo los precios de 64 productos esenciales por al menos 6 meses para que puedas comprar más barato lácteos, bebidas, fideos, arroz, harinas, aceite yerba, azúcar, conservas, galletitas y productos de almacén en más de 2.500 comercios de todo el país Juntos le vamos a ganar a la inflación Presidencia de la Nación Es una semana distinta Mucho más que especial ¡Espacial! Una edición extra con tus estrellas favoritas por única vez a las 21.30 Miércoles Pamela Jueves No Manecio Viernes Gloria Seguí la Semana Espacial de América Todas las noches a las 21.30 Este invierno usé tus piernas con la nueva Coico Sail Rosa Mosqueta y aceite de almendras sin efecto frío a 149 pesos Disfruta de piernas descansadas livianas y con menos arañitas Aprovecha la Coico Sail y reinicia tus piernas con Coico Echea Easy Presenta El Dark Monday Cyber Friday Hot Chips El Day Crazy Saturday Sunday Night Sale and Wednesday and Thursday Offer Season Perdón Yo atiendo acá Lu, Mio y Vie Podés venir Mar, Cue, Sab, Dom o Fer Ah, y si queremos aprovechar los precios imperdibles de mañana ¿Tenemos que dormir acá para que no nos ganen de mano? ¿Están locos? Sí Desde donde quieran aprovechen los imperdibles en easy.com.ar que son una masa Ah, genial Y con mi tarjeta Mundo Experto ¿Me dan algo más? ¿Descuentos exclusivos? Oh, mi cliente me van a amar Aprovechen que no es una promo Es easy que te conviene todos los días Intratables nueva temporada desde el 6 de mayo por América Los argentinos podemos solucionar todo con muy poco Separemos los recibos Con esa pequeña acción también podemos cambiar mucho Bolsas verdes con sierra fácil Azulín No puedo estar sin ponerme crema en la cara porque me siento que la piel se me seca Siento que me estoy arrugando si no uso mi crema Yo uso la crema Antidad de Cicatricure Su nueva fórmula con Biopepti Regen rellena arrugas profundas y logra un efecto lifting duradero Probé muchas pero con esta realmente noto la diferencia Cicatricure Crema Antiedad Esto cambia todo Nuevo 3M Reinventado Con nuevas fórmulas profesionales para un pelo brillante suave y fácil de manejar Vos lista para más Nuevo 3M Resultados profesionales en tus manos El mundo cultural Mirá Yo me doy cuenta que yo soy como un dogo Malo chuciá Peor es Peor es Peor es Ya lo demostré hace 3 años cuando salieron todos a decirme que era un facho que quería el alinchamiento que estaba loco y salí y me inmolé por el tema de la inseguridad Es muy importante que el mundo cultural las ideas del mundo cultural estén basadas en verdades científicas porque si las ideas del mundo cultural están basadas en pelotudeces lo vamos a Si tenés ganas de hablar en un episodio anterior lo hablamos afuera No, no lo que pasa es que vos hablás como los probardes cuando yo cuando no está el otro ¿Me entendés? ¿Sabés qué? Vamos afuera Vamos afuera cuando vos quieras ¿Te molestaron las críticas? Sí, un poco sí ¿Cuáles? Todas esas críticas que dicen que que yo quiero imponer la ley de la selva o que yo quiero salir a matar gente todo lo contrario Yo digo las cosas de frente de manteca Fuerte, eso ahí te noté muy emocionado ¿Qué te da como una especie de culpa pensar lo que pensás? ¿Por qué lo tenés que explicar? Dar culpa a pensar cosas que que son leyes universales vos sabés que al carpintero cuando lo vienen a buscar ¿A José? No, a Cristo Cuando lo vienen a buscar uno de sus amigos ¿El padre de Cristo no era José? ¿El padre de Cristo no era carpintero? No, Cristo era carpintero No, Cristo A mí siempre me enseñaron que José seguía la profesión del padre La profesión del padre él trabajó en la carpintería del padre No es una profesión es un oficio Un oficio una profesión La cuestión es que cuando lo vienen a buscar uno de sus amigos saca una espada y le corta la oreja a uno ¿Ah, sí? Claro Y Cristo le dice guardá la espada porque todos los que tomen la espada por la espada perecerán El puente de los amigos ¿Y eso lo hizo con la oreja cortada? Le dijo le dijo a su amigo no salgas con un fierro no salgas con un fierro a matar gente porque te van a matar con un fierro porque Cristo no era tonto Más vale ¿Vos sabías eso que sos tan católica? Yo nunca supe que le sacaron una oreja El monte de los olivos uno de los apóstoles El que a hierro mata a hierro Que en lenguaje criollo se traduce flaco si salís a matar gente te van a matar ¿Y por qué? Te quiero hacer una pregunta vos que sos tan católica apostólica romana ¿Por qué? Hay una frase que a mí me parece muy que vos la dijiste muchas veces Dios castiga sin rebenque Sin palio y sin rebenque Sin palio y sin rebenque ¿Y por qué castiga? Yo no sé si es una frase ¿Ya no nos castigó demasiado con Adán y Eva con esos dos? Yo no sé Moria si esa es una frase una frase de la iglesia a lo mejor es una frase de esas que quedan dichas de toda la vida que uno como esos adayos esas cosas que uno dice No sé si es una frase religiosa Pero esto Esto sí Esto sí es un principio universal ¿Por qué lo dijo? Lo dijo porque no porque es malo no porque él quiere matar gente Lo dijo porque cuando vos a cualquier ser vivo lo querés matar el ser vivo se defiende porque es un instinto natural Por eso en todos los códigos penales del mundo está el artículo 34 Inciso 6 de legítima defensa Cuando vos sentís que te van a matar te defendés Entonces yo tenía que en primer lugar tratar de explicarle eso a todo el periodismo que decía que un tipo que te mata es un pobre tipo que le falta un par de zapatillas que le falta una bicicleta que se yo Pero todo el periodismo no decía eso algunos políticamente correctos Bueno pero en ese momento Los garantistas la inseguridad una sensación un invento de los medios Y bueno alguien tenía que salir y decir muchacho hasta acá llegó mi amor ¿Viste? Yo después de que mataron a ese pobre chico por robarle una bicicleta en Libertador y Federico La Croce a dos cuadras de casa por donde pasa mi hijo y pasa mi ex mujer andando en bicicleta dije bueno tengo que hacer algo porque no tengo que hablar después de que me matan a alguien Tengo que decir algo porque nadie lo estaba diciendo como decís vos los políticos no decían nada el periodismo estaba callado siguen matando y bueno obvio obvio pero ya hay una toma de conciencia de esto y todo el mundo lo habla ahora inmediatamente Pero ahora siguen matando cada vez No está bien pero hay una toma de conciencia por lo menos no va a salir ningún político a decir que la inseguridad es una sensación y ya eso es un avance por lo menos tomamos conciencia que tenemos un problema Ahora mi primer propuesta política fue muchachos llévenme a las cárceles a los comedores a las villas y volvamos a esta cultura que es la cultura criolla cristiana que te dice que no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón que el hombre para ganarse el pan tiene que trabajar que la miseria entra en la casa y eso les interesa cuando vas No, se reyeron todos en todos los canales se reían de eso Eso te interesa Por eso estamos como estamos Pero vos porque estamos porque vos vas a las villas y se reían No, no, no estamos como estamos porque dejamos de practicar estos principios Para vos el principio que un travesti es un hombre Oh bueno eso es una discusión intelectual No, no, no no, no porque yo el sexo Porque dijiste recién vos dijiste un hombre es un hombre un trans es el que se operó un hombre es un hombre siempre se opere o sea travestio aunque tenga la identidad aunque esté todo Pero eso es eso cuando yo salí a hablar sobre ese tema salí a decir que la ideología de género es una ideología basada en premisas falsas porque para mí el sexo lo determina la biología Ya crees mucho en la ciencia Bueno qué sé yo es decir la biología tiene la vida Una ciencia binaria son medio limitaditos perdóname que te lo diga No, pero la ciencia la ciencia te está determinando que para que exista un ser humano tiene que haber una hembra y un macho No, puede existir Binaria Yo quiero saber Ahora que vos vivas tu sexualidad yo respeto que cada uno viva su sexualidad como quiera y eso lo respeto y está perfecto Lo que me parece que no es correcto es empezar vos sabés que Ana Arendt que fue una de las más grandes sociólogas dijo que empieza a haber autoritarismo que fue la que analizó todo el nazismo cuando hay una ideología basada en premisas falsas que crea legalidad Ya o sea que se toma como verdadero que es ley Algo que tiene premisas falsas Por ejemplo si vos decís como decían los nazis que los arios son una raza superior eso no es científicamente probable eso es una una idea una ideología que es mentirosa y si a eso vos le sumas legalidad estás en presencia de un autoritarismo Ok Lozada ¿Cómo estás Sivo? ¿Qué tal? Quería saber vos cuando volviste a los medios digo volviste porque ya había sido un modelo y actor y todo conocíamos todos pero volviste con frases fuertes como cuando decías el que a hierro mata hierro muere corta la bocha todas esas frases que quería saber desde ese Ivo pasando por el Ivo que se encontró en un estudio de televisión en este canal con el motochorro ¿te acordás? El lo de chiche ¿El lo de chiche fue? El lo de chiche Bueno con el motochorro y con el Ivo que hoy va a las cárceles a leer si lograste aprender algo de todas esas personas que lograste conocer ¿y qué aprendiste de ellos? No, bueno Cambiaste digamos tu manera de pensar No, yo no cambié nada ¿Por qué no cambiaste? ¿Qué fue tu unión con el motochorro? Que no me acuerdo No, le leí el Martín Fierro me di cuenta que el pibe era un pibe viste un fumado porque evidentemente motochorro no era esto me lo explicó el juez que lo declaró inimputable después hablé con un policía que me dijo no, no es Cucharida tenés razón en todo pero escuchame me dijo un policía especializado en motochorro los motochorros van en motos que son robadas o usan una patente falsa este fue con la moto patentada a su nombre van con casco van de a dos Vamos a hacer la mascota ¿Qué aprendiste papi? Vamos a hacerle escúchame Ivo me encanta tu dialéctica pero te quiero decir vos con el motochorro estabas en contra vos el que a hierro mata a hierro muere él robó ¿Qué hubieses hecho con el motochorro? Además de lo que pude detrás de cámara le hablé ¿Y él te dio bola? No, detrás de cámara le dije hermano tenés una mujer que está en todos los canales llorando todos los días tenés dos pibes dejáte de joder si vos sos el chorro que se queda trabado en la chimenea dejáte de hinchar las pelotas viste ponete la fila ¿Y el que te dijo? ¿Te puteó? No, me dijo no leíste la nota lo que pasa es que el periodismo lamentablemente no hace periodismo porque si hubiesen leído lo que él dijo que fue un solo periodista de Infobae que le hizo una entrevista le dijo Ivo me habló como mi viejo fue el único tipo de toda la República Argentina que me habló como mi padre y puso Ivo tiene razón me dio la razón me dijo tenés razón viste entendés estaba atascado en una chimenea esa fue la metáfora no un fumado equivocado igual se es un fumado y vos papi vos sos actor también tenés una linda calecita verbal bombones no, no yo no tengo ninguna calecita verbal de nada calecita verbal me encanta Ivo sos un atrevido no, no yo tengo las ideas básicas ideas completamente ¿qué ideas básicas? nombrás cosas de la iglesia pero si es más básico que eso nombrás que vos digo penal ¿qué haces? te estudiás una letra pero más básico que un evangelio que un Martín Fierro que un código penal el tema es que no fuimos de estos libros básicos ¿pero vos qué haces mi amor? vos que te vas a la iglesia te ponés de rodillas te lees todos los días la biblia no, no ¿cómo te hablas del código penal que yo estudiaba bocasía? no me acuerdo de ejemplo cuando empecé en penal bueno, pero eso ¿qué haces? ¿lees todo? es decir si estudiaste derecho y estudiaste penal sabés que el artículo 34 te lo conocés de memoria no, cuando empecé con el código civil no pude creer que estaba estudiando algo de Dalmacio Vélez Arce del 1800 y ahí lo que hice dejé la carrera mi amor yo no puedo estudiar algo del 1800 eso porque hay que renovarlo ay, por favor te escucho te escucho todo lo que decís y no dejo de recordar que estuviste coqueteando mucho con la política ¿tiene algo que ver esto de que este discurso que por momentos decís hay que matar a todos los chorros por momentos decís no, perdón nunca dije que hay que matar a todos los chorros ¿cómo es la frase? a hierro mata el que a hierro mata a hierro muere si salís a tirar tiros y salís a matar gente vas a terminar muerto preso ¿sabes lo que dicen? no, no pero ¿tiene algo que ver con la política? bueno, tiene que ver es decir si la política vos sabés que la política es una palabra que viene por incursionar en la política sí, ahora está con la baña vas a estar con la baña pero estuviste con Sá también bueno, ¿contesto una pregunta? sí la política viene de la palabra polis yo ya sé lo que es la política contéstame si lo que hacéis vos es un punto la política es preocuparse por los asuntos de la polis la gente va a entender que la polis es el policía ¿vos querés incursionar en la política? yo siempre me voy a preocupar por la comunidad no, no vos querés incursionar si querés tener un cargo político no, no, no ¿y por qué estuviste con Sá con la baña solo para apoyarlos? en el 2015 dije ¿no vas a ser intendente vos? en el 2015 dije bueno, ¿cuál es el territorio mejor gobernado? yo venía de hacer muchas experiencias a caballo en San Luis es una provincia que siempre me gustó iba a hacer Doma India iba a hacer un montón de actividades y veía que la gente estaba un poco mejor que en el resto del país y empecé a ver gobernantes que supieron hacer las cosas de una manera diferente que en el resto del país entonces agarré y dije bueno ¿qué es Doma India? vos hacías una vida como de National Geographic ¿qué es Doma India? Doma India es un bueno Oscar Scarpatti que es el precursor de la Doma India acá en la Argentina es un tipo que considera que a los caballos hay que domarlos no con el rigor sino como lo domaban los indios ranqueles que el indio observaba al caballo y le sacaba el miedo sin castigarlo bueno yo te voy a preguntar ahora con toda esa cosa metafórica de que a hierro mata a hierro muere que no se debe que le recitas el Martín Fierro y el Giorgio te dice si un señor hoy mata como mató hace unos días de una puñalada a un chico de 20 años que es de tu familia no va a poner hijo ni alguien familiar tuyo sacándote una mochila una mochila que no tenía más que 20 pesos un chico de 20 años la apuñala y el pibe se muere y el señor se va con el morral vos que le vas a leer del Martín Fierro al chabón a la cárcel que haces no lo que pasa es que hay que hay que entender lo que es el momento donde se genera esa violencia donde se dispara pero volvés a tener el discurso de los demás que decís no me vengan con que el pibe nació en una villa no pero no estoy diciendo en el momento en el que se produce la violencia la gente reacciona como puede y el animal el animal mamífero el ser humano se defiende como puede ahora una vez que pasado ese momento una vez capturado el delincuente vos tenés que tratar de que esa persona tome conciencia de lo que hizo y se arrepienta y haya un proceso de rehabilitación son dos procesos distintos claro si hace el proceso de rehabilitación antes de mandarlo a la cárcel porque se supone que una persona que que hace una cometa un asesinato de esa calaña que no tiene la mínima compasión y además como que disfruta matando vamos a ver si lo manda al instituto de rehabilitación el instituto de rehabilitación después lo declara como que no le da la cabeza que está loco y siempre hay una trampa una tramoya y resulta que el chiquito de 20 años no está más y se murió yo dije bueno que tengan cadena perpetua que los larguen cuando el muerto se levante y como los muertos no se levantan y bueno flaco es decir el tema es que vos me robas a mi esto y esto yo me compro otro no pasó nada ahora vos me matas un hijo y me cagaste la vida entonces hay ciertas cosas que vos haces que no se pueden reparar cuando vos violas una nenita o vos matas una persona o vos lastimas a alguien estás haciendo un daño que es irreparable bueno escúchame antes de despedirte y agradecerte quiero que me digas dos cosas primero antes de la despedida quiero que hagas el chivo de donde vas a estar que sé que es a las 22.15 en el paseo de la plaza estamos con una loca noche buena una comedia muy divertida que le hicimos fue el éxito de la temporada ahí en las rutas las rutas sí ahora venimos de con Paulita Volpe sí con Paula Volpe con Charlie C con Adriana Macialino la dirección de Carlos Evaristo venimos de hacer una gira por Chubut por Rawson por Trelew que nos fue muy bien y ahora a partir de mayo vamos a estar todos los sábados en el paseo de la plaza con esta excelente comedia me alegra mucho te iba a preguntar dónde quedó el Ivo Galán pero veo que el Ivo Galán también sigue trabajando y es un Ivo actor porque siempre tenés una pinta siempre voy a estar haciendo teatro es algo que me encanta y si hay algo suponte que te dieran vamos a idealizarlo hablándole a la gente como si te hubieran votado aunque no tengas ningún cargo público ¿qué harías por este país que todos queremos tanto? no me hables de la grieta y de la unión salgamos de ese cliché salgamos de lo que se dice todos los días que ya no alcanza que las cosas pongamos otra visión bueno una cosa que me gustaría mirale a la gente cuál es tu cámara aquella no no una cosa que me gustaría que me parece que es necesario es volver a ciertas cosas que dice la constitución como por ejemplo dice que los empréstitos las deudas las tiene que tomar el congreso el congreso y no tres tipos que se juntan en una mesa y que de repente deciden que debemos 57 mil millones de dólares o sea que que eso pase por el congreso y que se sepa en qué se va a utilizar la plata por qué se pide cómo se va a pagar en qué términos y qué se va a hacer con esa plata el congreso no resuelve nada quien absorbe esa deuda no el congreso seguramente lo va a tener que discutir se va a aceptar y se va a hacer una deuda que los representantes del pueblo van a asumir y no dos tipos sentados en una mesa que de repente te meten a todo un país en una deuda que después viste o sea que la deuda el default te imaginás te imaginás si le decís a los del fondo monetario quien te la pidió la deuda no Macri y Peña bueno acá tenés el domicilio de Macri y Peña toma anda a cobrársela bueno vene vos mira que lindo que es que linda dentadura que bomba vení a hacer la patita con nosotros yo no puedo porque estoy recién operada ay cierto que linda que estás con el pelo así estás recién operada ¿te acordás? estás recién novio y amante muy bien cuidado yo no puedo estar recién operada claro sentate sentate y no mirás sentate y no mirás muy bien si no quiero además está muy conquista no quiere usar bastón asquerosa bueno no 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 gracias por venir va a ser un primero de mayo te amo bueno gente gracias por estar con nosotros como todas las tardes por el aire de américa sigan y acá estamos con el gran Ivo Kuzanita vea que guapo este con la pinta no se puede que buen mozo y los dientes bueno gente de mi vida los queremos los adoramos mañana nuevamente jueves comienzo del pre del fin de del fin de del fin de nos esperamos por el aire de américa y acá va patita derecha esto se hace mira que fácil mira divino estiramos la patita atravesamos la pantalla ya salimos de tu casa y mira donde te dejo vale